Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Genshin Impact. Yo, el heraldo de la nada, me he convertido en villano. Sinopsis. Lin Ram viajó a través del tiempo y el espacio y finalmente llegó al continente de Teyvat. Pensé que pronto podría conseguir mis vacaciones perdidas hace mucho tiempo. Pero con la llegada del sistema de exposición, ya no pudo soportarlo más. Príncipe del abismo, con. Pensé que ya era bastante malo, pero no fue hasta que llegó Lin Ram que me di cuenta de que había incluso peores. Ya es Shenshi. Te daré un abrazo y un abrazo en tu forma de pequeño zorro. ¿Puedes enviarme al universo para verte? Película ley. Cuñado. Imposible. Absolutamente imposible. Mi hermana lleva muerta 500 años. Ley Denshen. Estoy feliz de extrañar a mi hermana menor. Tontos. No podemos ignorar el continente Teyvat del mañana. Lin Ram. Acabo de venir aquí para tomarme unas vacaciones. ¿Cómo puedo convertirme en el villano definitivo? Capítulo 01. Teyvat, Fontaine. Hace 500 años, un viajero llamado Lin Ram llegó a este continente llamado Teyvat después de experimentar una y otra vez. Teyvat estaba en medio de un cataclismo. Después de que salvó a algún dios vergonzoso, comenzó unas vacaciones tan esperadas. Y este descanso son 500 años. En los últimos 500 años ha visitado casi todo el continente Teyvat. Después de dejar huella por todas partes, finalmente elegí Fontaine para sentar cabeza. Después de todo, este lugar está lleno de drama por todas partes. En comparación con los viajeros mundiales anteriores, esta vez viajó al continente Teyvat como si hubiera entrado en la época de un sabio. Toda la persona se ha vuelto extremadamente vaga. No hay motivación para hacer cosas en otros mundos antes. Y esta es la mentalidad de vaciar el cerebro y verlo todo como nada. También le permitió vislumbrar con éxito a los dioses más allá del cielo estrellado. Recibió la mirada del dios de las estrellas y así se convirtió en enviado. Maldita sea. Solo estoy exagerando, estoy demasiado emocionado, ¿no es así, verdad? El joven llamado Lin Ran miró hacia el cielo, y más allá del cielo estrellado que los nativats no podían ver, había un gran ser que lo estaba mirando. Uno de ellos. Oh. Y Lin Ran es. Oh. Después de mirarse fijamente por un momento, los dioses fuera de las estrellas retiraron la mirada, tal vez al darse cuenta de que podrían haber perdido la vista. Pero no se molestó en retractarse de sus fuerzas. Después de todo, incluso si se retira, no tiene sentido. De esta manera, Lin Ran obtuvo una fuerza poderosa, aunque este poder era un poco redundante para él ahora. Pero como lo obtuvo gratis, no lo quería porque no lo quería porque no lo usó en vano. Y aunque ahora está cansado de jugar, cuando realmente no se convierte en un holgazán que solo puede tumbarse y dormir. Compró una tienda en la corte de Fontaine y abrió una pastelería. Luego ocurrió un asunto inusualmente deprimente. Herejes, ¿qué les pasa a estos Fontaine? Mi pastel debe saber bien, ¿verdad? Incluso la mantequilla animal. De hecho, dijeron que no era lo suficientemente dulce y que, por muy dulce que fuera, la gente todavía lo comía. Después de probar el postre que había preparado él mismo, Lin Ran negó con la cabeza. No importa lo dulce que sea, está a punto de perder los dientes, estos Fontaines son todos herejes. ¿Cómo podría una persona normal aceptar un nivel tan alto de dulzura? Si fuera él antes, tendría que aniquilar a todas estas personas. Luego se enlata y se vende. Pero olvídalo, no me importa la gente común, después de todo, todos son mortales. No tenía el corazón para mostrar su poder con esa gente en este momento. Si no puedes venderlo, no lo venderás. ¿Mortal, no eres mortal? Una chica de cabello blanco magníficamente vestida entró a la tienda, primero miró las simulaciones circundantes y luego cayó sobre Lin Ran, quien era el dueño. Al sentir la vista, también giró la cabeza para mirar. Era una chica muy linda y hermosa, tal vez porque esta chica era demasiado extravagante entre semana, por lo que Lin Ran podía ver su identidad de inmediato. Funina, la diosa del agua en Fontaine. Es muy popular en Fontaine. Se dice que las entradas para cada espectáculo tienen que venderse a un precio muy elevado. Es una lástima que no esté interesado en tener este tiempo para ver dramas. Es mejor ver anime. Y él también tiene un dios. Sigue siendo de piel blanca y hermosa con piernas largas, mucho más fuerte que el enano de pecho plano frente a él. ¿No es este el dios del agua? Me enamoré de un pastel y dije directamente. No lo descartaré. Agitó su mano casualmente. ¿No es solo un dios? Lo que es tan extraño es que los cuatro vendedores en el reino del vacío han sido drenados por él, y los dioses de este pequeño planeta no son nada especial para él. Entonces yo, espera. ¿De qué estás hablando? Originalmente, Funinga iba a elegir uno, pero después de escucharlo claramente, toda la persona quedó sorprendida. Ella es el dios del agua. ¿Cómo alguien se atrevería a hablarle así? Si no lo descuentas no es que no le pague a Mora. Pero esto lo menciona deliberadamente, parece que a menudo confía en su identidad entre semana para prostituirse en una tienda civil. No hay servicio de membresía en la tienda, ni tarjetas, todos los pasteles tienen el precio original y no son baratos antes del cierre por la tarde. Lin-Ran volvió a enfatizar algunos puntos. Cuando abrió esta tienda de postres en Fontaine, no lo hizo para comprar nada, pero tampoco hizo promociones. Todo compra y venta, solo un significado, me encanta comprar, no comprar. Si no puedes venderlo, tira todos los que estén a punto de caducar. Sin embargo, esto les dio a algunos residentes de Grey River la oportunidad de probar comida que normalmente no podrían alcanzar. Entonces alguien ya está esperando el bote de basura en la puerta trasera después de que cierre. Es comida de adviento, pero al menos es comida. Algunos de los residentes que viven en Grey River ni siquiera pueden llenar sus estómagos, por lo que, naturalmente, no les importa este problema. Pero nada de esto tiene nada que ver con Lin-Ran, de todos modos, es bueno que no se interponga en su camino. No, tú. ¿No estás sorprendido, sin el más mínimo shock? Soy el dios del agua de Fontaine y, como mi pueblo, he venido yo mismo a tu tienda, y me he ocupado de tus negocios, y tú incluso. Funina miró a Lin-Ran, que estaba sentada en una silla jugando con un pequeño cuadrado, su lindo rostro estaba lleno de sorpresa. Todavía es la primera vez que sale. Este hombre no tiene ningún respeto por los dioses. ¿Qué le pasa a este hombre? No se parece en nada a una Fontaine. Ni siquiera quieres levantarte de tu silla. Maldición. Nunca nadie me había tratado así. Hombre, has logrado llamar mi atención. Justo cuando Funina todavía estaba pensando en mostrar su presencia como dios del agua frente a este hombre, de repente, una enorme cortina de luz se abrió en el cielo, ya sea al aire libre o en el interior, incluso si está resguardado. Pero si miras hacia arriba, puedes ver todo lo que hay en la cortina de luz. Entonces una voz clara resonó en los oídos de cada Teibat. El sistema de exposición ha descendido sobre Teibat. Este sistema comenzará a reproducir todo lo que existe en el pasado, presente, incluidos otros mundos. Se proporcionará un foro de chat para discusiones, y los usuarios marcados como Vic tendrán un chat grupal separado. Lin-Ran y Funinkna, que estaban en la tienda, miraron al cielo al mismo tiempo. Los dos volvieron a mirarse. Por la conmoción en los ojos del otro, se puede ver que esto en realidad no es una ilusión. Demonio de alta dimensión. Hay suciedad. Demonio de alta dimensión. Demonio de alta dimensión. ¿Qué es eso? Al mirar su nombre de usuario, Lin-Ran parecía confundido. Es comprensible decir el cuarto desastre natural, pero ¿qué significa un demonio de alta dimensión? Él no es un rompe límites. Paimon. Sucio. In. Paimon. Tal vez la cosa sucia de la que está hablando es la cortina de luz en el cielo. Jin. Viajero. ¿Pueden verlo todos? ¿No es esto una ilusión? Venti. No es una alucinación. Songli. ¿Es el pasado, el presente y otras cosas del mundo? En términos de razón general, esto es realmente sorprendente, puede realmente haber un milagro que pueda hacer todo esto. Dentro del salón de los muertos, Songli miró al cielo con expresión de asombro. Incluso él estaba asombrado por esta escena. Originalmente iba a retirarme, pero este cambio repentino, ¿puedo retirarme ahora? Utao. ¿Qué quien también está aquí? Entonces, ¿pueden todos leer el discurso aquí? Demonio de alta dimensión. Vamos, prohibí a este tipo, una buena plataforma de discusión, ¿cómo puedo venderte un buen rato? Utao. No dije nada, ¿sabes qué voy a vender? En las calles del puerto de Liyue, Utao se rascó la cabeza y miró los comentarios en el foro con expresión de desconcierto. Pero, ¿podría ser uno de mis conocidos? Como propietaria del Afterlife Hall, ha podido pagar todo el Afterlife Hall desde muy temprano, por lo que, por el bien de su propio negocio, no parece haber ningún problema en hacer más publicidad, ¿verdad? Ahora finalmente tengo una plataforma tan buena. Todavía parece ser universal para todo Teibat. Si no lo anuncias, es mucho decir, ¿verdad? ¿Quién diablos es ese demonio de altas dimensiones? No recordamos a nadie con ese título a nuestro alrededor. La aparición de Cortinas de Luz ha tenido un gran impacto en todos los países, porque incluso el pequeño y auspicioso rey de la hierba encarcelado puede publicar en el foro. Naida. ¿Todos pueden ver los discursos? Demonio de alta dimensión. No, por ejemplo, no puedo ver tu discurso. Naida. Dentro del Palacio Pureshan, la encarcelada Naida frunció el seño cuando vio tales comentarios. Si no puedes verlo, ¿qué harás en respuesta a mí? Demonio de alta dimensión. Ejem. Todos los ojos están puestos en mí. Al darse cuenta de que algo terrible estaba a punto de suceder aquí, Lin Ran también planeó pelear. De todos modos, nadie en este mundo puede limitar su comportamiento. Entonces es demasiado y no se molesta, ¿verdad? De todos modos, es más excesivo y no es que no lo haya hecho. Demonio de alta dimensión. Todos aquí son basura, si no estás convencido, ven y lucha solo. Songli. Venti. Oye, eso parece interesante. Baladista. Ratas, gorriones, ¿se atreven a hablar salvajemente? Alaitam. O un loco o un tonto. Arataki y Chito. El tío Ben está aquí, cara a cara. ¿Quién tiene miedo de quién? Kekin. Extremadamente arrogante. Tartaglia. Dime la dirección, quiero ver qué tan capaz eres, atrévete a provocar a todos. El discurso en la plataforma trajo con éxito mucho odio hacia Lin Ran. Maldita sea, este bastardo. ¿Cómo te atreves a llamarme basura? Funinkna, que todavía estaba observando el discurso en la plataforma, de repente fue pisoteada por esta frase. Voy a juzgarlo. Al ver a Funinkna pisotear, los ojos de Lin Ran se entrecerraron ligeramente, no había visto a una niña tan linda en mucho tiempo. Excepto por ser un poco plano. ¿Qué está enojado? ¿No dijo que todos aquí, no están de pie? Sus palabras extinguieron instantáneamente la ira de Funina. Uh, sí, estoy de pie y no tiene nada que ver conmigo. Funina dio unas palmaditas al ondulante predecesor, ya que no se afectó a sí mismo. Entonces está bien. Pero parece que usted está sentado, jefe, ¿no es así? Al mirar a Lin Ran, que estaba sentado en la silla, la expresión de Funinkna estaba llena de dudas. ¿No te enojas cuando te regañan así? Soy muy bueno en el cultivo de Ki. Lin Ran sostuvo su rostro, luciendo indiferente. De todos modos, quien habló provocativamente fue él mismo. ¿Cómo puede alguien estar enojado consigo mismo? Además, ¿realmente alguien vendrá y se provocará? ¿No quieres vivir? Se llama corazón, ¿verdad? Lo entiendo. Funina encontró una silla en la tienda y estaba a punto de sentarse a estudiar la llamada plataforma de chat. Funina. Billete, ¿estás ahí? Navejet. Estoy aquí, señora Funina. Funina. ¿Estás sentada? No. No te enojas en absoluto ante la provocación. Navete. En el Palacio Moman, Navi Villeta, que se ocupaba del caso, negó con la cabeza. ¿Cómo podría estar enojado por esta pequeña provocación? Sin embargo, esta repentina aparición de la Cortina de Luz lo preocupó particularmente. Me pregunto si es bueno o malo para Fontaine. Habiendo vivido en Fontaine durante 500 años, sabía bien que la gente de Fontaine estaba interesada en historias llenas de drama. Pero no importa cuál sea la historia, hay impactos positivos y negativos. El drama de Fontaine está todavía más o menos bajo revisión. Pero todo lo que hay detrás de la Cortina de Luz es difícil de decir. Inazuma, Naruhin Taisa. Ya en Mirko miró los comentarios en la plataforma y no respondió de inmediato. Aunque siente curiosidad por este tipo de novedad, no la probará de inmediato. Después de todo, nadie puede predecir las consecuencias. No sé si esto puede alarmarte en la Tierra Pura. Sus ojos estaban puestos en la Torre del Castillo. Es como si hubiera visto a través de capas del espacio y hubiera visto una película de rayos meditando. En este momento, sobre la Torre del Castillo, Raiden Shogun está tratando de cortar la Cortina de Luz en el cielo. Es una pena que todo sea inútil. Es completamente imposible causarle ningún daño. Los rayos atraviesan directamente la Cortina de Luz, pero no pueden causar ningún daño. Enemigo anómalo. Tartaglia. Si tienes la habilidad, puedes informar tu nombre. Conoceré personalmente tu habilidad exclamación de cierre arroba. Demonio de alta dimensión. Las personas despreciables no tienen talento, Song Lee. También puedes llamarme emperador del rey de la roca, Morax y dios de la roca. Puedo soportarlo. Song Lee. Al ver que alguien reveló su identidad de esta manera, Song Lee sintió un poco de pánico en ese momento. No le he dicho a mucha gente quién es. ¿Podría ser que este demonio de altas dimensiones sea un conocido? Los inmortales no deberían exponer sus chalecos, ¿verdad? Tartaglia. Morax. ¿Estás bromeando? Morax es un dios del rock y el forjador de mora, y el señor Song Lee no puede tener un mora en el bolsillo entre semana, como puede ser un dios del rock. Song Lee. De hecho. Demonio de alta dimensión. Eda. Ninguan. U que está bromeando con el emperador. Demonio de alta dimensión. ¿Te preocupas por mí? En un momento en que personas de todos los países están discutiendo sobre esta repentina plataforma de discusión. La cortina de luz en el cielo comenzó a cambiar. Está en una galaxia del universo, un planeta lleno de cristales verdes. A medida que la cámara se acerca, todos pueden ver cuántos humanos viven en el orbe. Los seres humanos aquí viven una vida pacífica y feliz. Pero un día, esta vida pacífica se hizo a nicos. Los ojos del emperador se han posado en este planeta. La imagen mostrada en la cortina de luz despertó mucha curiosidad en todos en Teibat. Porque nunca habían visto un mundo así. Ya sea ropa, idioma u otras culturas, es diferente de todo lo que Teibat tiene para ofrecer. Demonio de alta dimensión. Algo familiar. Amel Aluore. Paimon. ¿Qué es eso? Demonio de alta dimensión. Un mineral de alta energía usado para crear soldados de guerra. O, no. Es fácil de usar para obtener energía, al menos mucho mejor que la Compensation Mix de Fontaine. Dottore. Solo querías decir, armas de guerra, ¿verdad? Demonio de alta dimensión. Tonterías. Soy de buen corazón y no veo que los demás se sientan incómodos. ¿Cómo puedo fabricar armas de guerra? Las imágenes en la cortina de luz continúan reproduciéndose. Los humanos en este planeta no saben qué tipo de codicia tendrán cuando estén sentados sobre una enorme cantidad de energía. Y así nació una invasión. Un día, enormes armas humanoides cayeron del cielo. Son un ejército del imperio. Incluso si es solo el primer grupo de pioneros, el número ha superado los 100.000. Frente a los terribles robots de la legión, los humanos del planeta no pueden hacer nada. Los robots gigantes que aparecen en la pantalla de vídeo parecen tener al menos 60 metros de largo. En términos de tamaño, aunque no es tan bueno como las ruinas abandonadas de Sumeru. Pero en términos de cantidad, está completamente aplastado. Y es relativamente pequeño en comparación con esos gigantescos guardias de las ruinas. Pero para los humanos, sigue siendo un gigante. Especialmente mirando la apariencia de los humanos huyendo uno por uno en la imagen, así como las llamas de la guerra volando por todas partes, es aún más aterrador para estos robots. Paimon. Está bien, da miedo. Ninguan. Esto es, guerra. Kujousara. En comparación con la batalla entre el ejército del shogunato y el ejército rebelde, esta escala ya no puede llamarse guerra, sino una matanza unilateral. Songli. Incluso la guerra del dios demonio, o el cataclismo de Kanrya hace 500 años, no sería así. Demonio de altas dimensiones. ¿Cómo sabes que la guerra del dios demonio y el cataclismo de Kanrya no son tan serios? Songli. Naturalmente, no lo he visto y solo me enteré por el contenido del libro. En ese momento, solo existía Morax, ¿de dónde venía Songli? Así que, naturalmente, no lo había visto antes. Ahora que la guerra del dios demonio ha terminado, se puede imaginar el impacto visual de esta guerra. Excepto aquellos que han vivido desde la antigüedad hasta nuestros días. La gente común puede parecer extremadamente impotente cuando ve este tipo de escena, ¿verdad? Esto está mucho más allá de la comprensión de los humanos de Teyvat. Esta situación de enemigos alienígenas. No son solo los humanos dentro de la cortina de luz los que están desesperados. Incluso la gente de Teyvat que estaba viendo la película, cuando estaban inmersos en ella, todavía tenían una sensación de impotencia y solo quedaba desesperación en sus corazones. En todas partes del planeta hay grandes robots aterrizando. Un santo patrón de la humanidad, un gigante que dice ser el Caballero Espejo, ha creado un escudo gigante para proteger la capital del único reino del planeta. Sin embargo, él mismo fue reprimido por una gran cantidad de robots de la Legión y enviado al Emperador. Pero, afortunadamente, a los habitantes de este planeta, a los robots de la Legión no les importa. Su primera tarea es estudiar las criaturas de este planeta para ver si tienen la capacidad de resistir. Después de juzgar que los humanos en este planeta no tienen poder para resistir. Comenzaron el siguiente paso. Abandonar la tentación de la humanidad y extraer el mineral aquí con impunidad, directamente frente a los habitantes de este planeta. Es como si los humanos en este planeta fueran simplemente hormigas que lo ignoran. Esta es una gran humillación para los propios humanos que viven en este planeta. Trata la vida como si fuera una mina natural y no te importa si tiene dueño. Pero frente a un ejército terriblemente numeroso y poderoso, la humanidad está indefensa. En busca de esperanza, una princesa del reino voló desde su planeta natal en una nave espacial real. Mientras la nave espacial real se alejaba del planeta, todos pudieron ver una enorme sombra negra acercándose al planeta. Jin, esto, no es demasiado. Sin decir una palabra, invadieron directamente la tierra de estos seres humanos. Al ver todo esto, Jin no pudo evitar pellizcar su corazón. Esta escena es algo similar a la de Mondstadt actual. Los Solstice Fatui están estacionados aquí. Es la tierra de la gente de Mondstadt, pero los Fatui hacen lo que quieren como si estuvieran en su propio territorio. Este mes, ha recibido más de un informe de que los Fatui están haciendo el mal. Pero en comparación, la imagen del video es más cruel. Al menos los Fatui no se atrevieron a hacer nada más drástico en Mondstadt. Y los robots gigantes de la Cortina de Luz ya han tratado a los humanos como si no existieran. No son pocas las personas que tienen la misma idea que ella. Paimon. Estos tipos grandes son tan malos, ¿no ven que esa gente tiene miedo? Demonio de alta dimensión. En realidad, está bien. Paimon. ¿De qué estás hablando? Incluso los Fatui simplemente están presionando a los caballeros y haciendo pequeños trucos a sus espaldas, y simplemente tratan a esos humanos como si no existieran. Demonios de altas dimensiones. ¿No es eso malo? ¿Cuando existen y luego borrarlos del planeta como un barrendero de basura? Ninguan. Tiene sentido, de esta manera, ignorar a los humanos ya es su mayor misericordia. Tartaglia. En esta comparación, los Fatui no somos tan malos. Demonio de alta dimensión. A los ojos de los fuertes, no hay asiento para los débiles. Baladista. ¿Ah? Así es, tienes razón, no tienes que preocuparte por los sentimientos de los débiles. Paimon. Wow, chicos. Al mirar los comentarios en la plataforma, Paimon estaba enojada. Es una pena que no se pueda hacer nada. Ying, mira a esa gente, todos son grandes tipos malos. En ese momento, Paimon solo podía tomar la mano del viajero y seguir quejándose. Es solo que no tienen la capacidad de golpearlos. Bueno, eso es lo que es el mundo. Ying no puede hacer nada ante el resentimiento de Paimon. Ella todavía tiene el concepto de que los débiles se comen a los fuertes. Aunque no intimida a los débiles, sabe muy bien que es imposible romper esta noción a menos que alguien más fuerte establezca las reglas. E incluso si está sujeto a una fuerza mayor, está sujeto a las reglas. ¿No es eso también una manifestación de que los débiles se comen a los fuertes? Apurémonos a Liyue, si es demasiado tarde, es posible que no podamos llegar a tiempo para invitar a los inmortales. Fuente. Lin Ran, que estaba mirando la imagen en la pantalla de luz de su tienda, se quedó sin palabras. ¿Cómo enviaste estas cosas? Y su vaxtaje también recibió un mensaje privado. Del Ejecutivo Fatui Doctor. Dottore. ¿Sabes el nombre de ese mineral? Entonces también lo conoces. Demonio de alta dimensión. Dottore. Probablemente sepas más que las noticias reveladas por la cortina de luz, ¿verdad? Demonio de alta dimensión. Soy cinco mil millones de mora, te contaré todo lo que sé. Dottore. Tengo una manera de sacártelo de la boca. Demonio de alta dimensión. Jeje, esperaré. Al cerrar la charla privada con Dottore, Lin Ran miró a Funina. ¿Sigues comprando algo? Ah, no me agradas. Al escuchar la voz algo ahuyentada de Lin Ran, Funingna se señaló a sí misma con incredulidad. Como estrella famosa de Fontaine, simplemente quedarse en algún lugar atraerá la atención de innumerables personas de Fontaine. Incluso puede convertirse en una atracción popular. Esta persona no solo no expresa entusiasmo por sí misma, sino que su actitud es tan mala. Es excesivo. ¿Cómo puedes tratar así a tus invitados? Especialmente para una invitada estimada como ella. ¿Vas a comprar algo? Cerraré en un momento. Señalando el reloj en la pared, Lin Ran instó nuevamente. ¿Para qué sirve el efecto celebridad? Si hay más gente, ¿no estarás más ocupado? Actualmente, tres o cuatro invitados al día son suficientes. Si hay una larga cola en el futuro, ¿qué pasa si alguien roba? Hay demasiada gente, pero no puedo cuidar de ellos. Son solo las tres y media y estás cerrando. Al mirar el reloj de la pared, Funina se mostró aún más increíble. ¿Qué le pasa hoy? Sin mencionar la llamada cortina de luz, y ahora he conocido a un dueño de tienda tan extraño. Cuando la vi como un dios, no importaba si no le daba un regalo, me atreví a hacerle esto. Durante quinientos años, nadie se había atrevido a hacerle esto. Esta vez Funina estaba súper preocupada. Sí, sal del trabajo temprano, tengo más tiempo para descansar. La ley laboral de Fontaine no estipula que no puedas salir temprano del trabajo, ¿verdad? Sin mencionar que sigo siendo el jefe. No tenía que ganarse la vida con ello, y no tenía que preocuparse en absoluto por los problemas de Mora. Entendido, entendido, lo buscaré otra vez. Con prisa por hablar, Funina encontró un pastel que había comido de clorín el día anterior y tomó cuatro a la vez. Gracias, ciento cuatro mil Mora. Muy caro. Al escuchar el precio, los ojos de Funina se abrieron. No es que no haya comido pasteles caros, pero son limitados, no solo tienes que agarrarlos, sino que también debes confiar en tu estatus. En una tienda tan remota, el precio de cualquier pastel es tan caro. Y este tipo de tarta, en cuanto a dulzor. No hay otras tiendas con pasteles dulces. ¿Es caro? Lin Ram preguntó retóricamente. No creía que este tipo de pastel fuera caro. Después de todo, lo hacía él mismo y el costo de mano de obra por sí solo era alto, sin mencionar otros ingredientes. Es decir, no sabía mucho sobre la fiesta de Fontaine. De lo contrario, en algunos festivales es necesario tener un evento de aumento de precios por tiempo limitado. Por supuesto que es caro. Algunos pasteles especiales no suelen costar más de 10.000 moras cada uno. Incluso si es un dios, no le falta dinero. Pero también creo que ese precio es escandaloso. No es esto porque te ves a ti mismo como un dios y tienes dinero, entonces matas clientes. Eso, es caro. Lin Ram volvió la mirada hacia un lado. Vi una figura orgullosa y una hermana real indiferente parada a un lado. También llevaba un trozo de tarta en la mano. Al parecer para comprobarlo, el precio sigue siendo asequible. Clorinde, la gente de duelo de Fontaine. También es una cliente fiel de la tienda de postres y durante los últimos cuatro meses viene a la tienda casi todos los días a comprar un pastel. De vez en cuando no lo compraba, pero como pasaba el tiempo la tienda estaba cerrada. Por la tarde, se ha convertido en su rutina diaria venir a esta remota tienda de postres a comprar un trozo de tarta. Paguemos la cuenta con el pastel de Florina Sama. Ayer quería disfrutar de un trozo de tarta cuando estuviera un poco más relajada. Pero es una pena que me haya topado con Funina. Luego se cortó el pastel. Esto la hizo sentir un poco arrepentida. Sin embargo, es muy gratificante para ella que al dios del agua le guste este pastel tanto como a ella. Al menos sus propias preferencias también son reconocidas por los demás. Eso es exactamente 130 mil. Clorinde pagó felizmente la cuenta. Solo hay cinco pasteles en 130 mil mora, y ninguno de ellos es particularmente grande. En ese momento, Funina finalmente supo por qué el negocio de esta tienda era tan sombrío. Es tan caro, ¿cuántas personas pueden permitírselo? Y el jefe tiene una personalidad especialmente mala. Gente normal a la que le gustaría venir aquí. Lady Funina, te ayudaré a traer el pastel. Uuuh. Dado que alguien pagó la cuenta, Funina, naturalmente, no cuenta demasiado. Especialmente ver a Clorinde tan feliz de visitarlo. Ella tenía aún más curiosidad. Aunque en cuanto a dulzor es mucho menor que los postres que suelo probar. Pero en términos de sabor, definitivamente no es una pérdida venir aquí y comprar una pieza. Clorinde parece ser una visitante habitual. Clorinde, ¿conoces al jefe de aquí? Ver a la gente de duelo tan refrescante. Pienso en la expresión feliz de mi rostro cuando la vi frente al pastel anoche. Funina cree que son muchos gatos. Bueno, lo conocí en la naturaleza hace mucho tiempo y era una persona muy poderosa. Los ojos de Clorinde estaban llenos de recuerdos. Frenina, que notó sus ojos, abrió mucho la boca. Hay una historia. Es difícil. ¿Clorinde se enamoró de ese hombre? No es así. Nunca había visto a Clorinde lucir así cuando hablaba del sexo opuesto. Soy amigo de él y hace pasteles que se adaptan a mis gustos. Frente a Frenina, Clorinde no iba a decir mucho. Simplemente conoció a Linran en la naturaleza y se encontró con un grupo de monstruos. Luego se unieron para resolver el problema de esos tipos problemáticos. Sin embargo, también hay muchas cosas que ella ha escondido. Entonces es un amigo que tiene una relación fatídica, ¿verdad? Dicho esto, Florina parece entender por qué Clorinde está dispuesta a gastar tanto dinero en pasteles. ¿No es esto un alivio para un amigo? Ninguno de los dos dijo nada sobre la cortina de luz. Después de todo, en sus corazones todavía sentían que era mejor ir al Palacio Moman para discutir con Navillete. En lugar de discutir estas cosas con el Dios del Agua, agentes de duelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Será que este es mi dedo dorado? Al mirar la cortina de luz en el cielo, Linran estaba muy preocupado. Pero es una pena que la primera exposición no le haya dado ninguna recompensa. Tal vez sea porque no apareció ante la cámara. Ha viajado durante tantos años, pero se ha convertido en lo que es ahora. Como resultado, vine aquí por un periodo de vacaciones. ¿Salió el dedo de oro? Es un poco tarde, no. Si hubiera sido antes, habría tenido la fuerza suficiente para viajar por el universo y apoderarse del poder de Ultraman. Espero editar más de mi lado glorioso, de lo contrario no podré hacerlo, malo. Después de recordar cuidadosamente lo que había hecho en el pasado, el rostro de Linran estaba solemne. Ha hecho muchas cosas buenas. Todavía puedo contarlo. Pero en comparación con las cosas malas que se han hecho, parece exagerado. Son demasiados para contarlos. El estreno del primer acto no revela mucho de ello. Pero esas escenas sin precedentes aún despertaron la curiosidad del pueblo de Teybat. Mucha gente está esperando la segunda proyección. Es una lástima que las expectativas humanas no parezcan afectar la lógica de funcionamiento de la cortina de luz. Después de esperar dos o tres días, todavía no hubo movimiento. Y Linran probablemente se sintió excitado por la cortina de luz en el cielo. También hay impulso. Entonces, en este momento, también tengo la idea de caminar nuevamente por el continente de Teybat. El emperador de la roca de Liyue todavía está aquí. El viajero ya está con Paimon y el ritual inmortal casi está aquí. Así que supongo que Otelo está a punto de romper el sello, ¿verdad? Originalmente, Linran no estaba muy interesado en todo esto. En ese momento también tuve la idea de ir a Liyue. Todavía tiene cierto interés en el dios demonio de Oseye. Aunque el poder es un poco más débil, se puede transformar. Cuando llegue el momento, dale a Teybat un poco del impacto de la cuarta plaga. Al pensar en esto, no pudo reprimir una sonrisa. ¿De qué te estás riendo otra vez? La suave voz destrozó sus ilusiones. Linran contuvo su sonrisa y miró al dios que había sido cultivado por él mismo para ser una casa muerta. Punto punto punto. Este dios que ha sido criado como una casa abandonada, ni siquiera es tan bueno como Funina. Al menos Funina sigue siendo una gran estrella en Fontaine, con muchos fans. Y su propio drama. ¿Pero qué pasa con este? Vamos, vamos a Liyue, veamos el ritual inmortal, veamos a Morax. El dios la deó la cabeza. Morax, ¿qué es tan lindo? También podrías mirarme si vas a verlo, todavía soy una mujer. No, 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 es diferente, esta vez vamos a ver a Morax darse un funeral. ¿Qué es eso? Por la tarde, Clorinde, que pisó el pedido, miró hacia la puerta de la tienda con el cartel descansando y se quedó sin palabras por un rato. ¿Por qué saliste temprano del trabajo? Tuvo que preguntarle a su jefe por qué no llegó a tiempo hoy. Fontaine no es Sumeru, aunque la tecnología es mucho más avanzada que Sumeru. Pero después de todo, el vacío no es nada conveniente. Pero no te preocupes por eso ahora. Con ese foro, no tienes que preocuparte por no poder comunicarte de forma remota. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, sin él? Después de buscar el título Linran, Clorinde se sorprendió mucho al descubrir que no había ningún usuario Linran en este foro. ¿O es? ¿Ese no es su verdadero nombre? Pensando en esta posibilidad, el rostro de Clorinde se ensombreció levemente. Consideraba a Linran como un amigo. Pero la otra parte ni siquiera le dio su nombre real. Excesivo. La próxima vez que nos veamos, asegúrate de interrogarlos adecuadamente. ¿Quién sabe si usó un nombre falso para ocultar los ojos de la gente? ¿Qué pasa si estás haciendo algo malo en privado? ¿Por qué personas inocentes utilizan un pseudónimo en un país como Fontaine, lleno de justicia? De camino a Liyue, Linran estornudó. ¿Qué extraño? ¿Cómo puedes estornudar sin motivo? Considerando que puede haber demasiadas personas que lo extrañan o lo regañan, inconscientemente ignora esa posibilidad. Abrió los foros y pronto descubrió que la gente de adentro había estado discutiendo que estaba reproduciendo la cortina de luz. Evidentemente, los humanos siempre hemos sentido curiosidad por el cielo. Incluso en esta tierra, el pueblo Teybat vive en falsos cielos estrellados. O más bien, es precisamente porque la gente de Teybat no puede explorar el cielo estrellado que sienten aún más curiosidad por el cielo estrellado. Demonio de alta dimensión. Sobre esos días en el universo MP4. De hecho, son algunos de los clips que tomó cuando pisó por primera vez el universo. Ahora no tiene un nuevo sentido del universo. Pero para estos indígenas ya resulta muy atractivo. Tan pronto como se publicó el vídeo, atrajo innumerables clics. Bárbara. ¿Es tan hermoso, así se ve fuera del cielo? Nilou. ¿Esas son las estrellas? Demonio de alta dimensión. Así es, así es como se ve el cielo estrellado. Arlequín. ¿Tú también eres adventista? Demonio de alta dimensión. Ahora el tren de la cúpula estelar está listo para partir. Si hay chicas hermosas que quieren ver el cielo estrellado, puedes pedirme que reserve un boleto. Tartaglia. ¿En serio? Demonio de alta dimensión. Solo las chicas hermosas pueden venir a reservar boletos a mí. Kaella. ¿Qué pasa con los chicos? Demonio de alta dimensión. ¿No sueñas despierto? Tartaglia. Amigo, eso no es interesante. Kaella. ¿Estás discriminando? Demonio de alta dimensión. Bueno, es discriminación. ¿Qué pasa? Kaella. Kaella en la caverna monistad se quedó sin palabras mientras observaba el discurso de Lin Ran. ¿Cómo puede ser tan sencillo? ¿No conocen los transeúntes el corazón de Simasao? ¿Habrá una chica que pueda llegar a la puerta con confianza? ¿No es esto enviar una oveja a la boca de un tigre? Utao. Vaya, chico malo, tienes malas intenciones casi escritas directamente en tu cara, maldita sea. Obviamente, antes todavía te resistías a mis ventas, pero ahora está bien, puedes venderlo tú mismo. Demonio de alta dimensión. Acabas de decir si quieres salir y echar un vistazo, ¿verdad? Utao, maldita sea. No puedo negarme en absoluto. Agrégame uno. Yunjin. ¿El maestro U también quiere ir? Yamiko. Oh, esto nos emociona mucho a mi hermana y a mí, si eres niña, ¿es gratis subir al autobús? Demonio de alta dimensión. Por supuesto, tiene descuento según la apariencia, y los gratuitos solo me harán sospechar más, recuérdamelo en un susurro, toca y abraza la forma del pequeño zorro, y realmente podrás obtener un boleto gratis. Yamiko. Estoy muy emocionada, pero todavía quiero decir, piensa hermosa. Raiden Ma. También extraño como era Miko cuando era niña. Película Rai. Yamiko. Raiden Shogun. ¿Cuál es la situación? Gente muerta hablando. Ver la película no es lo principal, y establecer una relación con el personaje femenino no depende del contenido de la película, sino de las acciones de la protagonista, además de pedir datos, todo tipo de peticiones. Raiden realmente habló, lo que sorprendió a varias personas que conocían al gobierno. No, varios de ellos habían experimentado juntos el cataclismo de Canría. La naturaleza tiene clara la muerte de Thor Bar, pero el dios demonio una vez caído ha reaparecido. No subierte esto la vida y la muerte de los dioses. Incluso los dioses pueden sentir dolor por la vida o la muerte. Pero en ese momento apareció de repente un colega que llevaba mucho tiempo muerto. Siguiendo charlando juntos, ¿cómo podría esto no sorprenderlos? Película de Rai. ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú? Hermana. En este momento, la sombra ya no guarda silencio. Después de ver a Raiden Sen, ya no pudo mantener su actitud anterior de ser indiferente a todo. Truenos y relámpagos. Frente, de hecho fui yo. En la tierra pura de un corazón, Leying, que vio a Raiden hablando realmente, tenía una expresión un tanto colapsada en este momento. Si Raiden realmente apareciera frente a ella, quizás rompa a llorar en un instante. Yamiko. Verdadera adulta, ¿sigues viva? Yamiko en el santuario Narukami no es mejor. Pero no hasta las lágrimas. Después de todo, ella no ha estado con Raiden Truu por mucho tiempo. Poco después del nacimiento de Linksi, Raiden realmente murió en la guerra kanrya. Por tanto, aunque hay sentimientos, no son especialmente profundos. Es mucho menos emocionante que la película de Rai como hermana. Pero cuando vio a Raiden Sen, todavía se sintió muy soñadora. Kamisato Ayaka. El que Miyagi-sama puede llamar adulto debería ser un hombre grande, ¿verdad? Demonio de alta dimensión. HMPH. El juicio de Xiaoyaka es bueno, Raiden es realmente un hombre grande, e incluso Raiden Shogun tiene que arrastrarse frente a ella. Varias personas que conocían la verdad sabían que era verdad y solo la miraron sin hablar. Pero también tengo curiosidad, ¿quién es este demonio de altas dimensiones? ¿Incluso esto lo sabe? Lo que es aún más aterrador es que este tipo parece poder ir y venir en Teibata Voluntad. Es difícil. Emperatriz de hielo. Ya veo, ese es el maldito principio celestial. Songli Wendy. ¿No podría ser la señora Alice? Kamisato Ayaka. ¿Es este realmente el caso? Incluso el Shogun. Kamisato Ayato. Ayaka, esto es un asunto del Shogun y no podemos tocarlo. Al ver que su hermana parecía estar charlando, Kamisato Ayato rápidamente lo detuvo. Si puedes tener una relación con los dioses, es mejor que los mortales no entren en contacto con ellos, de lo contrario pueden enfrentarse a la extinción en cualquier momento. Y él todavía comprende la verdad de que un rey es como un tigre. En particular, el dios de Inazuma no es un buen conversador. Por supuesto, también es un poco egoísta. No quería que su hermana tuviera demasiado contacto con ese demonio de altas dimensiones. Justo ahora, esa persona claramente expuso esa mente sucia. Kamisato Ayaka. Ya veo, hermano mayor. Demonio de alta dimensión. No escuches a tu hermano, si hay algo que quieras saber, puedes venir y preguntarme, podemos encontrar un lugar tranquilo para hablar toda la noche, y el rayo es realmente... Ahora. Raiden Ma. Ahora estoy muerto. Lin Ran miró al dios a su lado que le había impedido hablar. Es el dios Vaal, es decir, el trueno y el relámpago verdadero. Al ver sus ojos, Raiden realmente tosió dos veces y su tono se volvió coqueto. Es demasiado. Obviamente lo tengo, y de hecho estoy atrayendo abejas y mariposas por todas partes. Entonces, ¿por qué no me dejas contarte sobre esto? Lin Ran parpadeó. ¿Todavía quieres jugar sorpresas? Esto, Raiden jugó con un mechón de pelo. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Mira, soy la hermana de Ei, ¿verdad? Por supuesto. Lucen exactamente iguales y nadie se opondrá a ser hermanas. Aunque no he visto una película sobre truenos, miro la apariencia real de los truenos y relámpagos. Lin Ran solo necesita fantasear con eso, un rayo sordo es realmente bueno. Bueno, como hermana de Ei, en su memoria, morí hace 500 años, pero todavía estoy viva y bien, y sigo viviendo cómodamente todos los días. Raiden dejó escapar un largo suspiro. Si vives en una situación desesperada, olvídalo. Pero su vida es mucho mayor que la de 100% Teibat. La pequeña vida se llama hidratante. No faltan snacks de Coca-Cola, dramas, juegos, camas blandas y novios. Entonces ella debería ser más feliz, ¿no? Lin Ran, naturalmente, no esperaba los verdaderos pensamientos de Leiden. La hermana muerta de repente volvió a la vida, si Raymuvie lo sabía. No hay problema en venir y derribarlo. ¿Pero por qué ocultarlo? Han pasado 500 años. Películas de rayos. 6. Lin Ran. Está bien tocar 6. Pero durante los últimos 500 años te he estado siguiendo, incluso si he estado en Inazuma, no he vuelto a ver la película, si ella lo sabe, entonces ¿qué debería pensar de mi hermana? Al final del día, Raiden todavía es muy débil de mente. No restringí tu libertad en la vida, siempre me has seguido. Lin Ran dijo con caracería. Es una persona íntegra, ¿cómo puede atar a una chica hermosa y encerrarla en el soteano? Sí, entonces soy aún más débil de corazón. Pero si Lin Ran restringe su libertad personal, entonces Leiden realmente no tendrá el corazón tan vacío. El mayor problema ahora es que en los últimos 500 años ella ha sido realmente feliz. Olvidé por completo que tenía una hermana menor, entonces es mejor no decirlo. Ay, cuando te conociste, todavía eras una hermana íntima virtuosa. Después de saber que Raiden estaba realmente preocupado, Lin Ran solo pudo suspirar. Originalmente, la capacidad de gobernar también estaba entre las mejores entre los siete dioses. Raiden Zen, bastante capaz. Realmente me convertí en una chica seca por mi cuenta. No tan bueno como Fufu. No te agrado. Raiden realmente hinchó la cara y saltó directamente sobre la espalda de Lin Ran. Ya no puedo caminar, puedes llevarme al puerto de Liyue. Sí sí sí. Cállate, tú eres la chica seca. Raimovie, estás ahí, hermana. Arroba. Raimovie, hermana, ¿por qué no hablas? Arroba. Película de Raimovie, hermana. Yamiko, cálmate, Shadow. También es posible que no estés lo suficientemente consciente como para hablar todo el tiempo. Raiden, que estaba enojado en ese momento, realmente no se molestó en leer el contenido del foro en absoluto. Realmente aparecieron truenos y relámpagos, lo que emocionó mucho a Tundermovie. En este momento, hace tiempo que no puede permanecer en la tierra pura de Lung Corazón y meditar. No puedo esperar para seguir el foro las 24 horas del día. Puedes encargarte de esas cosas tú mismo, no es necesario que me informes de todo. Luego de rechazar el informe presentado por el líder celestial, en la superficie, la película de Raimovie parece seguir aturdida. De hecho, siempre está en los foros. La gente común todavía puede ver la diferencia entre Raiden Shogun y Tundermovie. Esto hizo que los nueve pies filiales que vinieron a entregar el informe estallaran en sudor frío. Pero al mismo tiempo hay un poco de alegría. Cuando los generales no prestan atención, tienen más espacio para operar. Esto también significa que el dominio celestial tendrá más voz en Inazuma. Es solo que le daba vergüenza reírse a carcajadas delante del general. Pero tan pronto como salió de la torre del castillo, no pudo dejar de reír. Demonio de alta dimensión. Wow, en solo una noche, hay miles de chicas hermosas que han concertado citas conmigo, y no puedo imaginar que el despreciable encanto sea tan grandioso. En solo una noche, Lin Ran recibió un montón de chats privados de chicas, básicamente anhelando el cielo estrellado. Incluso algunas personas que tienen fondos suficientes han pagado el depósito directamente. La atracción del cielo estrellado visible. Demonio de alta dimensión. Los seres humanos han querido volar hacia el cielo desde la antigüedad, y eso se debe a que pueden ver el cielo, pero desde que han visto el espacio exterior, el deseo de poner un pie en el cielo estrellado también es obvio. Y os admiro, chicas, que tenéis ganas de tocar las estrellas. Wendy. Joder, ¿crees que los chicos no quieren? Demonio de alta dimensión. Ja ja ja, por supuesto que el romance de los chicos es Gundam, Kamen Rider y Ultraman. Dottore. ¿Qué es eso? Demonio de alta dimensión. Es un producto intelectual de alto nivel que ustedes, los eruditos imbéciles indiscriminados, no pueden tocar en su vida. Dottore. ¿Parece que tienes algún problema conmigo? Demonio de alta dimensión. No tengo una opinión sobre los imbéciles, después de todo, hay más personas incompetentes en el mundo, y si los desprecio, será realmente agotador. Demonio de alta dimensión. Pero no me gustan los tontos imbéciles y moralistas, tú eres uno de esos idiotas. Dottore. Pero eso no deja claro también que usted mismo posee una gran cantidad de conocimientos. Aunque fue insultado, a Dottore todavía no le importaba. Lo que realmente le importa es el conocimiento y la capacidad de Linran. Lo anhelaba tanto. Es una pena que Linran no haya expuesto más de principio a fin. ¿Te gustan las chicas? ¿Pero es esto realmente una debilidad? ¿O es una bomba de humo? Peligro. ¿Muchos conocimientos avanzados? Es una pena que semejante talento no llegue a la Academilla. A la Itam. Tal vez sea porque la Academilla no tiene nada que pueda mirar. Peligro. Tonterías. El vacío tiene todo el conocimiento. ¿Cómo se puede comparar con la sabiduría de un individuo? Demonio de alta dimensión. El tonto de la Academilla, ni siquiera tan bueno como Torre. Eden Hazard. Improperio Sumeru. Demonio de alta dimensión. Regañar no es técnico. ¿De qué tipo de sabiduría estás hablando? Tienes mucha malicia hacia esos eruditos Sumeru. Al mirar al sabio enojado en el foro, Raiden realmente se rió entre dientes. Aunque el gran sabio lo regañó mucho. Pero es una lástima que para el actual Raiden Zen, la agresividad también sea muy baja. Entonces no sabes quién solía ser. Las comisuras de la boca de Lin Ran se elevaron. ¿Qué hiciste antes de eso? Aunque lo había seguido durante 500 años, Lady An-sen sabía muy poco sobre el pasado de Lin Ran. No iba a ser malicioso ni apuntar deliberadamente a ciertas criaturas. Porque tan pronto como se dispara, es a hoy. En cuanto hizo un movimiento, no le gustó nada. Eso es porque hay algo en su camino. A Zen, tienes mucha suerte de haberme conocido hace 500 años. Sí, tuve la suerte de encontrarme contigo en ese momento. Al recordar los 500 años de llevarse bien, Raiden realmente tuvo que suspirar por su suerte. En el momento adecuado conocí a la persona adecuada. Se recostó sobre la espalda de Lin Ran, pensando en lo que se había reproducido en la cortina de luz. ¿Cómo habría sido Lin Ran antes? Curioso, pero también preocupado. Porque a juzgar por su comportamiento habitual, puede que no haya sido una buena persona hace mucho tiempo. Incluso puede estar relacionado con los robots gigantes del vídeo. Pero también soy muy gratificante, y también puede ser que me haya llevado bien durante los últimos 500 años. También hace que ahora se desarrolle en el lado bueno. País del solsticio, en el interior del taller del Títeres Andogne. Una chica vestida con un traje estilo Lolita y con una apariencia prohibida repite constantemente el vídeo de la pantalla de luz anterior en el foro. Esos robots gigantes, a su gusto. En comparación con la aspereza de los guardias de las ruinas, esos robots son más delicados y afilados. Especialmente ese enorme número, que prueba una cosa. Eso es en ese llamado imperio. Esta arma gigante puede fabricarse a voluntad y lanzarse a la guerra. Ese tipo de poder aterrador, ¿cómo puede existir realmente? Incluso el canría registrado no podría haber creado una gran cantidad de guardias de ruinas gigantes. Especialmente la gran sombra en el cuadro final. Ese tamaño es incluso mayor que la gran sombra de un planeta. ¿Y qué? Es también una máquina. La sed de conocimiento le hizo cosquillas en el corazón. Sandogne estaba desesperado por esos robots gigantes. Si puedo conseguir uno, ¿podré obtener más inspiración? ¿Puedes obtener más conocimientos y traer más inspiración? ¿Es posible fabricar la misma máquina usted mismo? Ese tipo, ¿existe realmente tal tecnología? Mirando la existencia llamada demonio de altas dimensiones en la lista de cosas que sigo. El rostro de Sandogne estaba lleno de vacilación. Al menos por ahora, este tipo es arrogante, ignorante, ingenuo y muy vulgar. Pero parece que realmente tiene la habilidad de poner un pie en el cielo estrellado. Comuníquese con él y es posible que realmente obtenga lo que desea. Espero que realmente tengas ese conocimiento y no me hagas perder el tiempo. Sandogne. ¿Podemos hablar? Recibí otro chat privado y era un ejecutivo de Fatui. Esto sorprendió un poco a Lin Ran. Pero también parece razonable. Todavía hay científicos entre los Fatui, a excepción del loco como el doctor. Y este Sandogne también. Lo que pasa es que Sandogne se centró en la maquinaria, o en la tecnología de los guardias de las ruinas. Al principio pensé que los dos eran expertos en diferentes campos. Pero desde la aparición del dios de la máquina adecuada, la opinión de Lin Ran cambió. En cuanto a talento, sigue siendo Dortore Tuye Sandogne. El lindo y pequeño títere, como ejecutivo, está un asiento más bajo que el verdadero tirador de títeres. Demonio de alta dimensión. ¿Qué quieres de mí? Explique de antemano, aunque las chicas guapas son convenientes, es imposible querer prostituirse por nada. Sandogne. En la cortina de luz, ¿tiene la tecnología de ese tipo de máquina grande? Efectivamente, es la codicia por esas máquinas. Lin Ran suspiró tranquilamente. ¿Por qué todos codician las cosas que tengo en mis manos? En comparación con mi belleza, de hecho, esas cosas son, son solo un montón de juguetes. Demonio de alta dimensión. ¿Qué coincidencia? Realmente tengo la tecnología de esas máquinas mineras, no solo la versión 1, 0, sino también la versión 2, 0, e incluso la versión 3, 0, que aún no se ha producido en masa. Sandogne. ¿Cosecha, máquinas mineras? ¿Cómo se llaman máquinas mineras? Sandogne quedó atónito. Ese tipo de máquina enorme, solo su tamaño puede aplastar el aliento humano. ¿Es solo una máquina minera? Pero cuando se trata de máquinas mineras, parece que realmente no hay ningún problema. Después de todo, en la cortina de luz, realmente tienen el trabajo de cuidar la minería. En comparación con los llamados cultivadores en Canrilla, de hecho, las armas de invasión son mucho más dignas de ese nombre. Sandogne. ¿Hay alguna diferencia entre las tres versiones? Demonio de alta dimensión. Demonio de alta dimensión. Eres estúpido. 1, 0, debe ser la primera generación. 2, 0, optimiza algunas cosas sobre la base de 1, 0, 3, 0, optimiza algunas cosas sobre la base de 2, 0, ni siquiera entiendo una verdad tan simple, todavía pregúntame sobre tecnología. En los próximos cinco minutos, Sandogne comenzó a aceptar el bombardeo de información del Inran, comparado con los insultos anteriores al Gran Sabio y Dottore. Esta vez la reprimenda fue mucho más sucia. Tan pronto como salió su respuesta, la robaron sin dejar rastro. Duro. Puño fuerte. Este bastardo. Demonio de alta dimensión. Cuando mejoras las cosas tú mismo, ¿no haces una distinción? Tan sencillo. ¿Qué pasa con el rigor de un científico? Sandogne. Sandogne. ¿No te da vergüenza hablar mal de una chica encantadora? Demonio de alta dimensión. Linda chica, sin imagen, sin verdad, ¿quién sabe si realmente eres una linda chica? Mándalo. Sentado en manos de un guardia de reliquias, Sandogne enderezó su postura. Luego se tomó una selfie. Es una tecnología muy poderosa, incluso con esa característica. Una vez más, sintió el poder de este foro. Esto es mucho más poderoso que el fotógrafo de Fontaine. Además, sigue siendo universal para todos los Teibat. Es simplemente la versión Pro Max del vacío de Sumeru. Después de ver que no había nada malo en esta selfie, se la envió directamente a Linran. Espero que realmente puedas traerme algo, o si no, no puedes huir. Sandogne apretó los puños. Había frialdad en sus ojos. Debes confiar en tu apariencia para ganarte la confianza. Es una gran vergüenza para ella. Demonio de alta dimensión. Es tan lindo, está bien, sé que ya no eres un tipo grande. Sandogne. Necesito esa tecnología de máquina minera. Demonio de alta dimensión. Entonces, ¿qué puedes comprar o intercambiar? No puedes vaciar tus guantes de lobo blanco, ¿verdad? Incluso si es una niña bonita. Sandogne. Nosotros, los Fatui, tenemos mora, dices el precio. Sandogne todavía tiene mucha confianza en la cantidad de reservas de capital del Nordbank. En cuanto a si el hombre rico está dispuesto a salir del armario o no, ahora no depende de él. Después de todo, el dinero del Nordlandbank no es dinero de los ricos. Es el dinero de los Fatui. Demonio de alta dimensión. Versión 1, 0, 300 mil millones de mora. Versión 2, 0, 600 mil millones de mora. Versión 3, 0, 900 mil millones de mora. Con dibujos de modelado de fábrica y dibujos de equipos de fabricación. Sandogne. Multi. ¿Cuánto? Temeroso de no haber visto con claridad, Sandogne se frotó los ojos. Míralo de nuevo. No, una mirada más va a explotar. Al ver esas tres cadenas de números, Sandogne comprendió en ese momento que el conocimiento es caro. Resulta que los Fatui también tienen cosas que no pueden pagar. Sandogne. ¿Tienes un problema con este precio? Demonio de alta dimensión. Sí, vi que eras una niña y te hice un descuento, porque es muy poco. Entonces duplicarlo superficialmente. No tengáis miedo, aunque sea barato, todo está bien. Barato usted. Si no fuera por el buen cuidado de sus dientes, Miss Puppet en este momento realmente estaría mordiéndose las muelas traseras. Este precio, burlándose de ella. Tengo que pensarlo mucho para restar un cero, pero me dices que sigue siendo un descuento. Sandogne. Los Fatui no tienen tantos mora. Demonio de alta dimensión. Oh. Sandogne. Después de esperar mucho tiempo, no esperó ninguna otra respuesta. Pensé que volverían a ridiculizarme, pero al mirar nuevamente las máquinas gigantes en el video, dragó. Realmente lo quiero. Sandogne. ¿Puede ser más barato? Demonio de alta dimensión. Oh, señorita Puppet. Como investigadora, creo que también sabe que el costo de ese tipo de máquina no es barato, ¿verdad? Esa es una tecnología que Teiba no tiene, es un tesoro invaluable y no es fácil dar un precio exacto, pero no puedes permitírtelo, pero lo quieres, lo que me da mucha vergüenza. Sandogne. ¿Qué quieres decir? Demonio de alta dimensión. Mora no puede sacarlo, puedes pagarlo, carne, y darte un descuento. Sandogne. Efectivamente, es un pervertido. De un lado está la tecnología y del otro, su propia inocencia. En ese momento, Sandogne vaciló aún más. Pero pronto llegó a un acuerdo. Sandogne. Si te unes a los Fatui, al menos me sentiré mejor. ¿Unirse a los Fatui? La propuesta de Sandogne realmente hizo que Lin Ram pensara en ello. Está sopesando los pros y los contras. La reputación de los Fatui es una fuerza apestosa en todo Teibat, además del solsticio como iniciador. De lo contrario, será llamado flagelo en todas partes. En Teibat, existe una identidad de Fatui, que equivale a agregar inherentemente un beneficio a los corazones de las personas en otros países para reducir la reputación. Incluso si te unes, no será bueno. La reputación del llamado Fatui no era nada para Lin Ram. Pero el problema es que unirse a los Fatui no le supone una ayuda sustancial. Y escuché que también había una misión, y que varios oficiales ejecutivos de Fatui estaban corriendo afuera. Raiden realmente escuchó sus palabras entrecortadas y estaba un poco preocupado. ¿Por qué quieres unirte a los Fatui? Es mejor unirte a los Fatui que ir a Inazuma. En Inazuma, conmigo, eres al menos más de 10.000 personas. Con esa simple hermana, ¿es posible atreverse a apuntar a tu cuñado? No hablemos de si puedes luchar o no, y cuando regreses a Inazuma, definitivamente volverás a convertirte en un Shogun Raiden. Y mi hermana, naturalmente, prefiere ser la guerrera de las sombras sin nombre. El esposo de Raiden Shogun, ¿no está Inazuma por encima de las 10,000 personas que tienen el nombre correcto? Parece que se imagina alguna imagen. Realmente se sonrojó, y cuando vio los ojos ligeramente extraños de Lin Ran, le devolvió la mirada con saña. ¿De quién es la culpa de que me haya convertido en lo que soy ahora? Pero Fan no le dio esas vidas demasiado avanzadas. Entonces ella no tocará el conocimiento prohibido. En resumen, es mejor unirse a Inazuma que unirse a Fatui. Los Fatui son solo una organización de solstice, y solo son subordinados cuando se unen. Pero cuando se unió a Inazuma, era el marido del general, y el estatus de Lin Ran era naturalmente más alto que el de aquellos que se unieron a los Fatui. Si Shadow no está dispuesto a ceder el puesto de Thor, entonces Raiden estaba aún más feliz. Entonces podrá seguir a Lin Ran y volar. Es hora de volver a Fontaine y vivir tu propia pequeña vida. El rostro que cambiaba rápidamente de Leiden Xen, Lin Ran se quedó sin palabras. Pero han pasado 500 años y ya estoy acostumbrado. A Zen, ¿de verdad crees que la situación actual de Inazuma es muy buena? Inazuma, un país no mejor que Mondestat. En otras palabras, Teibat tiene solo 7 países y está gobernado por dioses. De lo contrario, tarde o temprano estará condenado al fracaso. Al escuchar esto, Raiden realmente dejó de pensar y comenzó a confundirse. ¿No es malo Inazuma ahora? Aunque hace mucho que no vuelvo a Inazuma. Pero cuando viajé a otros países, las personas que vi que salían de Inazuma elogiaron al Raiden Shogun de Inazuma. Entreguemos mi corazón por el general. Está en mis labios. ¿Qué piensas de tu hermana? Mi hermana. Para la sombra, los truenos y relámpagos como hermana, naturalmente, se entienden muy bien. Después de todo, Raiden Movies no tiene malas intenciones. Sea directo y coherente. En pocas palabras, es muy simple. Es decir, muy estúpido, muy tonto y muy estúpido. ¿Crees que con su personaje, ella realmente puede manejar bien a Inazuma? Incluso si salvó a Raiden Zen. Pero los desarrollos existentes no han cambiado mucho. El feliz Shin todavía no ha tenido ningún contacto con Inazuma. Para Ei, mi hermana todavía está muerta. Aunque debido a la llegada de Lin Ran, ha habido pequeños cambios en algunos lugares insignificantes. Pero en su mayor parte, todavía era Teibat con el que estaba familiarizado. 500 años de exposición a los asuntos gubernamentales, Junto con la ayuda del Hijo de Dios, Ijin debería poder convertirse en un dios excelente, especialmente después de la muerte de mi hermana. ¿No debería ser más enérgica? Eso es lo que dice el anime de todos modos. 500 años es muy poco tiempo para un dios demonio. Pero si aprovechas este tiempo para estudiar no conseguirás nada, ¿verdad? Ni siquiera si las hombres nada. Pero en 500 años debería haber aprendido algo. ¿Quieres adivinar por qué hay una película de Raiden Shogun al mismo tiempo que una película de Tundere en el foro? Raiden realmente empezó a pensar. Raiden realmente empezó a dudar. Los truenos y los relámpagos realmente están empezando a causar pánico. ¿Quieres decir que todo en Inazuma lo decide ese Shogun Raiden? No, Shadow. En ese caso. Entonces, ¿qué está haciendo Sombra? No es estúpido, puedes confiar en tu hermana. ¿Pero qué pasa con el desconocido Raiden Shogun? Raifilms ha sido autista durante 500 años. Y Raiden Shogun es otro retrasado artificial sin cerebro. Hay demasiados defectos. Y como creador de Leimovie, no sé cómo gobernar un país. ¿Cómo puede ser claro un hombre que ha sido creado? Raiden inmediatamente abrió el foro y encontró a Ei. Y luego una línea negra en la cara. Porque en un momento en el que ella no prestaba atención a este foro. Esta hermana le envió un mensaje privado. Casi, no puedo darle la vuelta. Raiden Ma. No, ¿cómo está Inazuma ahora? Raimovie. Hermana, finalmente respondiste a mi mensaje. ¿Sabes cuánto te extraño? Raiden Ma. Escuché que Inazuma es terrible ahora. ¿Quién es ese Raiden Shogun? Leimovie. El general es una personalidad externa creada por mí. Que se usa para lidiar con las cosas de arriba y de abajo de Inazuma. Y la situación actual de Inazuma es muy buena. Y las noticias reportadas por los subordinados. Muestran que no hay ningún problema. Raiden verdadero. Realmente no lo he abordado personalmente. Raiden Ma. Después de un tiempo, le pediré a alguien que vaya a Inazuma y le darás la mayor autoridad para administrar Inazuma, incluida la personalidad externa que te ordenó. Raiden Zen. Arroba. Es esta persona, confía incondicionalmente. No puedes cuestionar lo que quiere hacer. Al recibir la noticia de que Raiden es real, Thunder Movie está extremadamente feliz en este momento. Pero sus palabras confundieron mucho a Ilm. No se trata de confiar incondicionalmente en lo desconocido. Después de todo, era su hermana. ¿Cómo podría lastimarla? Es que Raiden realmente dijo que la situación actual de Inazuma es terrible. Shogun, ¿cómo estás ahora? Le preguntó a su cuerpo. Raiden Shogun en la torre del castillo abrió los ojos. La situación actual de Inazuma está bien. Está bien. Después de un tiempo, alguien vendrá a Inazuma y seguirá sus instrucciones incondicionalmente. Dado que realmente estaba arreglado, leí Mubi, naturalmente, no lo sospecharía, y antes de que llegara Lin-Ran, lo preparó primero para el general Raiden. OMS. El usuario en ese foro se llama Demonio de Altas Dimensiones. Comprendido. Después de pensarlo, seguí las órdenes del hombre. Parece que no hay conflicto con la preservación de la eternidad para su yo actual, y Raiden Shogun acepta el arreglo de Shadow. Después de esperar mucho tiempo, Sandogne no esperó la respuesta de Lin-Ran. Esto la hizo empezar a dudar de su propio encanto. Quizás sea porque soy tan hermosa. Así que ahora se apresura a sacar sus propias fotos. En realidad no, ¿verdad? Si ella quiere unirse a los Fatui, puede casarse con él. Sandogne. ¿Cómo? Demonio de alta dimensión. Se siente normal y no parece ser bueno después de unirse. Lin-Ran no sabía cuál era la expresión de Sandogne en este momento. Pero debe ser interesante. Sandogne. ¿No es un gran beneficio tenerme? Demonio de alta dimensión. Pero realmente no pareces grande, muy inferior al área chino que he visto. Sandogne. Ese chico no necesariamente es mayor que yo, es posible que te gusten las mujeres mayores. No te preocupes, hay una dama en solstice, de más de 500 años, que puede satisfacer plenamente tus necesidades. Casi sin dudarlo, la señora se vendió. ¿Cuánto vale un octavo asiento? Mucho menos que el valor de esas tecnologías. Demonio de alta dimensión. Pero escuché que hay más chicas hermosas en Inazuma, y alguien me tentó a ir allí. Sandogne. ¿Quién? Demonio de alta dimensión. Esos truenos y relámpagos son realmente... Ella dijo que no importa si se confía a mí. Sandogne ya se reía furiosamente en ese momento. ¿Rayo realmente? Dios Baal. Ese dios demonio que había estado muerto durante más de 500 años antes. ¿Por qué todavía hay un fantasma engañando a la gente aquí? Sandogne. Ridículo. Los truenos y los relámpagos murieron hace 500 años, y tal vez solo quede un poquito de conciencia, ¿tienes un impulso hacia un cuerpo de conciencia? Demonio de alta dimensión. No conoces mi fuerza, incluso si mi conciencia se ha ido, puedo resucitar, y mucho menos, todavía hay conciencias esporádicas. Esto tomó la revelación con la guardia baja. La respiración de Sandogne estaba estancada. Incluso si la conciencia desaparece, ¿puedes resucitar a un dios demonio? Este adventista es inevitablemente demasiado misterioso y demasiado poderoso, ¿verdad? Después de varios autoexámenes, Sandogne envió el registro al dios del solsticio. Si se descarta la posibilidad de fraude, entonces la persona en este momento puede valer más que todo lo que existe, incluyendo el corazón de Dios. Poco después, recibió una orden de la emperatriz de hielo. Haz lo que sea necesario, atrápalo. Esta orden hizo que su cuero cabelludo hormigueara un poco. Desde el punto de vista actual, aunque esa persona es un poco lujuriosa, después de todo todavía se preocupa por sus propios intereses. Empecé a preguntarme si el Fatui puede traer algo bueno. Aunque Solstice es una persona brillante, incluso los antiguos dioses del lado de Inazuma han sido enviados. Oh. Su majestad, ¿se aflige usted mismo? La gente envía dioses. Entonces enviémoslo también. ¿No sería eso volver a la misma línea? Los Fatui también tienen hermosas ejecutivas, además de las damas desfiguradas. También hay una hermosa hada como Columbia. Y también satisface las necesidades de la otra parte en cuanto a edad avanzada. La emperatriz de hielo no pensó mucho antes de aceptar la sugerencia de Sandogne. No te sientas agraviado, poder conseguir a una persona si solo es bueno para Solstice. Lin Ran, que ya había llegado al puerto de Liyue, no tenía idea de que la emperatriz de hielo estaba lista para empacar para poder llegar. Sin embargo, al mirar el antiguo Liyue, se sintió un poco nostálgico. No hemos estado en Liyue por un tiempo, no. Liyue tiene su sede en su ciudad natal. Pero en este tipo de era demasiado atrasada, Lin Ran rápidamente se cansó. Por eso no me quedé aquí por mucho tiempo. Han pasado casi 80 años. Cuando vio a Liyue, Raiden se llenó de emoción. En comparación con Inazuma, Liyue es realmente muy próspera. La última vez que estuve en Liyue, fue la última vez. Es una pena que debido a la existencia de los dioses, la creatividad humana sea limitada. Por lo que incluso después de miles de años, Liyue todavía no ha cambiado mucho. Esa es la limitación de Teibat. Porque existe una criatura llamada Dios Demonio. Hay criaturas tan poderosas que viven encima de cabezas humanas. Por lo tanto, siempre que haya un problema irresoluble, los humanos primero acudirán a los dioses en busca de ayuda. Y los dioses aquí adoran demasiado a los humanos. Así que incluso después de miles de años, la humanidad sigue siendo así. A diferencia de Fontaine, los dioses son solo una mascota. Fontaine amaba al dios del agua, pero no pudo obtener ayuda del dios del agua. No hay grilletes de los dioses. Por lo tanto, el desarrollo es también el lugar más avanzado de todo Teibat. Según usted, la pérdida de los dioses sigue siendo buena para los humanos. Los truenos y relámpagos realmente nos sorprendieron los pensamientos de Lin Ran. Lin Ran miró a la gente de Liyue cuyos rostros estaban llenos de felicidad. Por supuesto, en mi opinión, los llamados dioses son solo una esclavitud. Sin dioses, los seres humanos magnificarán sus ambiciones, magnificarán sus deseos, por lo que para satisfacer sus deseos, harán lo mejor que puedan, incluso más allá de lo existente. Inteligencia humana, pero es una lástima, demasiado fácil de autodestruir. Después de escuchar esto, Raiden se quedó pensativo. Pero la chica con cabeza de gato violeta, que los escuchó no muy lejos fue diferente. Se dio la vuelta en un instante y miró a Lin Ran, que acababa de hacer ese comentario. Desprecio por los dioses. ¿Piensas que los llamados dioses son solo la existencia de los seres humanos? Los humanos que han perdido a sus dioses pueden superar su sabiduría actual. Este tipo de persona, este tipo de persona es simplemente un confidente. Después de todo, en su opinión, ni siquiera un dios puede hacer todo bien. La sabiduría de la comunidad humana en conjunto no es necesariamente inferior a la de los dioses. Pero en el pasado, tales comentarios a menudo solo eran incomprensibles y cuestionados por las personas que los rodeaban. Pero hoy, en esta tierra, conoció a alguien que tenía el mismo entendimiento que ella. Sin dudarlo, se acercó y se acercó a Lin Ran y Raiden Sen, que acababan de llegar al puerto de Liyue. ¿Ustedes dos, acaban de llegar al puerto de Liyue? Lin Ran y Raiden realmente miraron a la chica con cabeza de gato que se acercó. Raiden Sen. No se parece a mí, y es así, pero el peinado de orejas de gato en la parte superior de la cabeza es demasiado avanzado para Teibats. Lin Ran. Maestro Carver, ¿es una coincidencia? Cuando llegué por primera vez a Liyue, ¿me recibió una persona oficial? En este momento, Liyue Tor y el Exinasumator se han conocido oficialmente. Sí, tan pronto como llegaste aquí, hubo gente entusiasta que se acercó a ayudar. Si no fuera por el hecho de que no tenía ningún equipaje en la mano o algo así, tendría que entregárselo al Maestro Tallador y ayudarlo a cargarlo por un tiempo. Es una pena no intimidar e intimidar a un gato tan lindo. Uh, si hay algo en lo que pueda ayudar, soy Keqing, Yuan de las Siete Estrellas de Liyue. Esto hizo que Keqing, quien originalmente solo iba a venir a hablar. Después de escuchar las palabras de Lin Ran, su rostro estaba un poco avergonzado. Pero es difícil decir que es falso, ¿no es eso autodesprecio? Mi nombre es Lin Ran y soy un comerciante de Fontaine. Mi nombre es, en realidad, es su esposa. Teniendo en cuenta el nombre Raiden Ma, es muy probable que esté relacionado con Yan Mirko o incluso con Raiden Shogun. Entonces Raiden realmente acaba de decir su nombre. En cuanto al apellido, el apellido Raiden es demasiado llamativo. Fontaine, ¿eres de Fontaine? Al mirar la ropa de Raiden Sen, Keqing una vez pensó que estas dos personas eran gente de Inazuma. No esperaba que fuera un comerciante de Fontaine. No es de extrañar que no pasen por el puerto, sino desde el interior. Si vienes de Fontaine, puede que no seas de Fontaine. Además, aunque diga que Mikar es de Fontaine, supongo que nadie me creerá, ¿verdad? Los tres reinos de Fontamundi y Solstice pueden confundirse. Sin embargo, el rostro de Lin Ran estaba claramente sesgado hacia el lado de Liyue Inazuma. ¿Cómo podría ser una Fontaine? Bueno, fui brusco. En cuanto a de dónde es Lin Ran, no parece importar mucho. ¿Es Liyue o Inazuma? Sin embargo, debido a que los truenos y relámpagos son realmente buenos, Keqing todavía piensa que Lin Ran es una persona de Inazuma. Aunque el nombre no es Inazuma en absoluto. Recientemente, Liyue se ha vuelto muy activa, así que si ustedes dos no han encontrado un lugar para vivir, puedo ayudarlos a encontrarlo. La ceremonia inmortal es un evento anual en Liyue. Básicamente, solo en este momento los mortales tendrán la oportunidad de conocer al emperador Rey Roca. Entonces, en este momento, Liyue naturalmente estará animada. Incluso algunas personas de otros países que no son gente de Iwajin. Yo también vendré aquí. Por lo tanto, Keqing también pensó que el propósito de estas dos personas era ganar dinero aprovechando la oportunidad de invitar a la ceremonia inmortal. Pero como comerciantes, llegan un poco tarde. Acaban de llegar. No se prepararon antes. Durante este tiempo, es naturalmente imposible salir casualmente. Primero tienes que preparar todos los documentos, pero mira a estas dos personas, no había nada, y parecía como si fuera solo un invitado de turismo. Originalmente, había una orden verbal, pero desafortunadamente la otra parte no podía pagar el precio y yo estaba en camino, así que lo llevé a ver la ceremonia de las hadas. Después de todo, esta es una gran ceremonia. Especialmente la ceremonia inmortal de este año. Incluso está planeando rodar un documental, lo que probablemente sea muy divertido. No sé si Paz Interestelar votará o no. Entonces, ¿es orden de Liyue? Keqing frunció el seño. Aunque fue un acuerdo verbal, todavía se sentía avergonzada por esta violación del acuerdo. Si ella fuera de Liyue, entonces tendría que darle una buena paliza. No es orden de Liyue, es de Fatui. ¿No son 600 mil millones de mora? Para poder dar ese número, en realidad miró la linda carita de Sandogne. Y el coste de un verdadero dios máquina no es barato. Lo que doy es la tecnología que se puede producir en masa. Es una pena que los Fatui sean miopes. Lo entendí. Si tuviera que hacer algo con los Fatui, no sería tan simple. Al menos para Lin Ran. Keqing está más preocupado. Hay mucha gente que hace negocios con los Fatui. Incluso ella no podía admitir que la propiedad a su nombre pudiera haber estado completamente libre de transacciones o transacciones indirectas con los Fatui. Pero hasta donde yo sé, si haces negocios, no creen que se preocupen demasiado por el precio, ¿verdad? Es demasiado difícil decir quiénes han hecho negocios con los Fatui. Incluso si esa gente hace todas las cosas malas. Pero, ¿por qué tanta gente no se atreve a resistirse por completo a los Fatui? Si las acciones de los Fatui son solo malas, entonces es posible que haya sido atacado por un grupo hace mucho tiempo. El problema es que si esas personas hacen negocios, traerán muchos beneficios, además darán dinero y serán felices. Para los empresarios de otros países, es imposible darse por vencido por completo. Por eso, al menos los Fatui no tienen las manos y los pies limpios. Liyue todavía no los ha eliminado. El importe del pedido es muy alto, pero en comparación con el producto, solo se puede decir que el precio es barato, pero simplemente no pueden permitírselo. Lin Ran también estaba indefenso. ¿Dónde está la tecnología que Teibat ha dominado? Y el contenido tecnológico también es alto. Pero, pregúntale a Raiden de verdad y lo sabrás después de vivir con él durante 500 años. Ella era completamente incapaz de dejarlo ir. Dejar que no se lleve nada e intentar volverse a la casa de sus padres. Tengo miedo de llorar y volver a causar problemas. Y tal cosa. Kekin también se sorprendió. ¿Qué quieren los Fatui pero no pueden permitírselo? Inconcebible. Incluso el pabellón de Jade se puede construir con fondos suficientes si los Fatui así lo desean. ¿Puedo preguntar con qué productos comercia? Kekin tenía curiosidad. ¿Qué querían comprar los Fatui pero no podían permitírselo? Una tecnología de máquina minera de gran tamaño. Para la extracción de mineral, incluso puedo proporcionar dibujos de la planta de fabricación, así como dibujos del equipo de fabricación. ¿Eh? ¿Máquina minera? ¿Qué tan grande tiene que ser para que los Fatui puedan permitírselo? Entonces, ¿no tienes miedo de que te molesten? Los negocios no se pueden negociar, las cosas siguen siendo lo que quieren los Fatui. En ese momento, Kekin ya podía imaginar qué tipo de medios usaban esas personas para conseguirlo. Y. ¿Es ese tipo de máquina minera realmente poderosa? Tal vez también la necesitemos en Liyue. Liyue también tiene muchos recursos minerales. Entonces Kekin también prestó atención al tipo de técnica en la boca de Lin Ran. Si es cierto, entonces podría ser útil en The Chasm. Solo puedo decir que no puedo comprar con pérdidas, no me pueden engañar, siempre que esté dispuesto a hacer un trato con usted, entonces debe valer la pena. Frente a Kekin, Lin Ran mostró una sonrisa significativa. ¿Pero realmente tienes tantos minerales en Liyue que puedes extraerlos con mi máquina minera? Ante la provocación, Kekin no se inmutó. Entonces no lo sabes, nuestros recursos minerales en Liyue son los mejores en Teibat, e incluso podemos usarlos en invierno, así que no hay ninguna razón por la que nosotros en Liyue no podamos usarlos. Lin Ran sonrió. Originalmente di el precio más bajo para el solsticio, pero fueron 300 mil millones de mora. No son 3 mil, ¿cuánto? Gatos sorprendidos. 300 mil millones de mora. No es tan simple como 3 millones o 30 millones. ¿Cuál es el concepto de 300 mil millones? Incluso la condensación está fuera del alcance del polvo. ¿Es esta realmente la cantidad que un país puede asumir? Sin mencionar el solsticio, ni siquiera Liyue puede soportarlo. Kekin miró a Lin Ran y sus ojos también estaban llenos de dudas. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo es eso? No me divierto contigo. En estos años nadie quiere creerlo, la verdad. Aunque Arran es un poco ingenua y divertida la mayor parte del tiempo, esta vez no es mentira, señorita Kekin. Raiden realmente calmó a Kekin, quien todavía estaba cuestionando. No sé qué es la llamada máquina minera. Sin embargo, con los medios de Lin Ran, parece que no es increíble crear una máquina minera por valor de 300 mil millones de mora. Después de los truenos y relámpagos de Lin Ran durante 500 años, está más calificado que nadie para admitir su autenticidad. Kekin escuchó las amables palabras de esta mujer como una hermana mayor. No me preocupé por eso por un tiempo. Aunque no creí las palabras de Lin Ran, eran solo 300 mil millones de mora y el precio de venta era realmente alto. Lo siento, Liyue no puede pagar esta lista esta vez. Kekin negó con la cabeza. Pensé que había encontrado un confidente esta vez. No esperaba encontrarme con algo tan extraño. 300 mil millones de mora, son solo tecnología. ¿Qué tecnología puede valer 300 mil millones? ¿Es ella realmente una niña? Ni siquiera los niños pueden jugar así. Durante la ceremonia, casi todas las posadas de Liyue estaban llenas. Si fueras una persona común y corriente, realmente no podrías encontrar un lugar. Además, este es el país de los contratos, y si quieres ver a un invitado casualmente como comerciante, estás abofeteando al príncipe del rock. Especialmente esta vez, fue Yuen Xin Kekin quien trajo gente aquí. Esto hace que los posaderos que no tienen habitaciones tengan aún más miedo de romper sus contratos. Primero, frente a Yuen Xin, no es bueno pedir un precio. La segunda es que es inútil vender la cara de Kekin, la gente solo habla de justicia y no mira los sentimientos. ¿Quién no sabe que Yuen Xin es una persona íntegra? Lo siento, señor Kekin, también debería invitar a la ceremonia inmortal a la ceremonia. Hay muchos turistas extranjeros en Liyue, e incluso personas de otras regiones de Liyue están aquí, así que no tengo espacio extra aquí. El posadero pareció avergonzado. No solo está avergonzado, sino que, de hecho, el actual Kekin también es muy difícil. ¿Quién le pidió que asumiera la carga de ayudar a Lin Ran y a ellos a encontrar un lugar para vivir? Como resultado, recorrí algunos hoteles de un lado a otro, pero no había habitaciones. Teniendo en cuenta que es posible que ya se hayan alquilado varios hoteles económicos. Entonces también encontró algunos caros. Es importante que ella subvencione un poco para entrar. Pero ahora ni siquiera estos hoteles caros tienen habitaciones. Por no hablar de los baratos. De todos modos, ahora le duele la cabeza. Es solo eso en comparación con la mirada avergonzada y ansiosa de Kekin. En este momento, Lady Anzen y Lin Ran estaban bastante tranquilos. Para nada preocupado por no poder encontrar un lugar donde vivir. Es solo que cuanto más son así, más avergonzado se vuelve Kekin. Confían tanto en mí que si no los hubiera ayudado a encontrar un lugar para vivir, no habría fallado en sus expectativas. Excepto por lo primero. Los tres se mostraron bastante armoniosos en la conversación que siguió. Y cuando se trata del gobierno del hombre, los audaces comentarios de Lin Ran casi la hicieron llorar. A pesar de ser incomprensible para tanta gente, ella no dará marcha atrás. Pero después de ver a este confidente en este momento, Kekin solo se odiaba a sí misma, porque no conoció a Lin Ran antes. Si hubiera sido antes, habrían sido amigos hace mucho tiempo. Ahora es natural encontrar un lugar donde vivir para un amigo. Al ver venir a Kekin, Lin Ran fingió estar feliz. Parece haber mucha confianza. Oh, señorita Kekin, ¿cómo estamos? ¿Podemos mudarnos? Es solo que cuanto más sucede esto, más avergonzado se vuelve Kekin. Lo siento, pero esta tienda también está llena. Parecía indefensa. Fue la primera vez que conocí a un amigo tan bueno que tuvo una buena conversación y, por primera vez, me quité la confianza de mis amigos. Resultó ser exactamente lo que parecía. Realmente la hizo sentir un poco mal. Así es. Lin Ran parecía decepcionado. Eh, no, al mirar la expresión de Lin Ran, Master Carvin se sintió aún más incómodo. Raiden realmente se acercó detrás de Kekin y le dio una palmada en el hombro para consolarla. Está bien. No te culpo, es solo que no estábamos preparados para esto. El gran problema es la pequeña colcha debajo del paso elevado, y la seguridad aquí en Liyue es muy buena de todos modos, incluso de noche, al aire libre, será bastante seguro. Los truenos y relámpagos son realmente reconfortantes, como si estuvieran torturando a Kekin. Ella estaba completamente en silencio. Estoy casi al borde del autismo. Al mirar este rostro hermoso y conmovedor, Kekin no se atrevió a garantizar que estaría salvo debajo del paso elevado cuando estuviera al aire libre por la noche. Espera. No dije que no podía evitarlo. Aunque solo se conocen desde hace menos de mediodía, el maestro que los considera amigos desde hace mucho tiempo. Dado que su amiga está en problemas, ¿cómo puede quedarse quieta y mirar? No te preocupes, puede que no haya habitaciones disponibles en la posada, pero somos amigos y puedes quedarte en mi casa durante este tiempo. ¿Pero esto no te molestará? Lin Ran vaciló. Para nada. Mi casa es mucho más conveniente que un hotel. Kekin se dio unas palmaditas en el pecho y lo prometió. Evidentemente su altura no es muy diferente a la de Funinkna, pero es más tranquilizadora. Efectivamente, el maestro tallador todavía tiene corazón y merece ser una gran C. Donde Akin no podía ver, Lin Ran y Leidian se emparpadearon. Entonces te estoy molestando. Dicho así, el rostro de Kekin era un poco antinatural e inclinó la cabeza. ¿Cómo puede ser? Para mí, es solo un gesto, sin mencionar que tú también eres un talento, y tus puntos de vista sobre el gobierno humano son mucho más fuertes que los míos, y tengo más tiempo para comunicarme contigo cuando vivo en mi casa. Sí, Arran es un genio, un genio que puede hacer cualquier cosa. Raiden le guiñó un ojo. Entonces, Kekin los llevó a los dos hacia su casa. En el camino, un paseador de pájaros que pasaba por allí detuvo su paso. Se giró para mirar la parte trasera del rayo en la distancia. Uno cara de sorpresa. Extraño. Es, golpeaste a un fantasma a plena luz del día. Songli. Es extraño, hoy conocí a un anciano en la calle, es realmente extraño. Utao. ¿Qué tiene de extraño esto? A menudo me cruzo con personas mayores en el camino. Demonio de alta dimensión. Dije, es extraño encontrarse con un conocido en la calle. Este tipo de cosas también es necesario publicar aquí, este es un foro para chatear, no tu diario, no te sorprendas por algo trivial en el futuro. 77. Hoy, terminé de beber leche de coco, en el, encuentre, por la tarde señor Bay, compre leche de coco. Demonio de alta dimensión. Kiki es lindo. Sabes cómo enviar mensajes en el foro, así que incluso si lo olvidas, al menos las personas que leen el foro recordarán tus asuntos, ¡qué inteligente! Kaella. No hace falta decir que cuando te vi hablando así, supe que Kiki era una niña. Tartaglia. De hecho, este tipo es una buena mujer que durante mucho tiempo se ha extendido por todo el continente de Teyvat. Songli. Es solo un anciano común y corriente, pero el problema es que mi anciano lleva muerto un tiempo y lo vi con mis propios ojos. Si no fuera porque Raiden realmente no respondía sus mensajes, no habría hecho preguntas aquí. Pensé que era solo un resto de conciencia. No esperaba que todos vivieran. ¿Es posible que esos viejos amigos suyos sigan vivos? Utao. Eh, ¿existe tal cosa? No, no, no. ¿Cómo puede una persona volver a la vida después de la muerte? Songli, como invitado del Salón de los Muertos, ¿cómo puedes ver suceder este tipo de cosas? Dime dónde vivía tu difunto y vendré a verlo. Songli. Yo, ignorancia. La gente sigue a Kekin. Él es simplemente Songli, no Morax. ¿Cómo es posible conocer a todos en Liyue? Demonio de alta dimensión. Corte aburrido. Maestro Wu, haga una apuesta con usted, lo cree o no, lo arruinaré en minutos. Utao. Ah, ¿hay algún error? Antes dijiste que te gustaba mi apariencia alegre y linda en el chat privado, y ahora quieres que me arruine. Demonio de alta dimensión. Dejarte ir a la quiebra, para que yo pueda apoyarte, mírate, está lo suficientemente cansado como para sostener un Salón de Renacimiento, y tienes que criar a Songli, un holgazán. Utao. Guau. No esperaba que fueras tan siniestro. Pero el Salón de la Otra Vida es realmente capaz de manejar todos los negocios funerarios en Liyue, grandes y pequeños. Demonio de alta dimensión. Tengo una manera de resucitar a la gente aquí, 10 mil millones demora una vez. Primero en llegar, primero en ser atendido, limitado a 10 lugares. No es. Eso es todo. Demonio de alta dimensión. Tu reacción no es del todo correcta, no deberías saltar el muro rápidamente y encontrarme desesperado. Utao. Entonces, ¿no ves quién puede permitirse 10 mil millones demora? Risas. Ninguan. ¿Risas estaría interesado en conocer al señor Gao? Demonio de alta dimensión. En primer lugar, no tengo el apellido Gao y, en segundo lugar, estoy muy interesado. Película de Rai. Ven a Inazuma, tengo 10 mil millones demora. Yamiko. Sombra no te dejes engañar. Rai Mubi. Está bien, mi cuchillo todavía está afilado. Demonio de alta dimensión. Planeta explosivo coloso MP4. Demonio de alta dimensión. Mi señor, los tiempos han cambiado. El foro estuvo en silencio por un rato. Luego fue detonado en un instante. Después de todo, después de tocar el video anterior de la cortina de luz, ya tienen un concepto específico del planeta. Sandogne. Quiero esto. Clay. Está bien. Qué gran explosión. Kaella. Oye, 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 ¿es esto cierto? Songli. En términos de racionalidad universal, eso es una exageración. Ni siquiera un dios demonio tiene ese tipo de poder. Que esa persona se quede en Teibat. ¿No te importan los principios celestiales? Demonio de alta dimensión. Me gusta mucho la frase E. De la película de Rai. Película de Rai. Yo no lo dije. En este momento, Ajin solo puede refutarlo así. Porque ella realmente no dijo eso. Demonio de alta dimensión. Está bien, lo dirás en el futuro. Pienso en la escena en la que Raiden y Tunder se encontraron en la película. Lin-Ran lo estaba esperando con ansias. Cuando termine el incidente de Osel, ve con Inazuma. Quiero ver qué tipo de corazón humano tiene la película del trueno con un cuchillo dibujado en el pecho. Ya en Miko. ¿Puede este señor Gao realmente resucitar a la gente? Después de ver el vídeo del planeta explosivo. Ya en Miko ya no considera a Lin-Ran como una persona que solo puede hablar en pausas. Incluso si es un mentiroso. Ese también es un mentiroso con un conocimiento considerable. Probablemente no pueda hacerlo él mismo. Pero no necesariamente hay manera de hacerlo. Demonio de alta dimensión. En primer lugar, no tengo el apellido Gao. Y en segundo lugar, por supuesto, es verdad, después de todo, el cuchillo de Aijin todavía está afilado. Película de Rai. En este momento, Leimovie tiene la sensación de haber sido ejecutada en persona. Por supuesto, lo más importante es que este tipo sigue siendo el designado por Raiden Zen. Tal vez haya una manera. Ya en Miko. Entonces, entonces dale la forma de un pequeño zorro y tócalo y abrázalo. ¿Puedes resucitarlo gratis? Demonio de alta dimensión. Ah, HH. Utao. Olvídalo, olvídalo. No puedo controlar los asuntos de Inazuma. Demonio de alta dimensión. Crumb Fox. Primero llámame en Gong y déjame encontrar mis sentimientos. Ya en Miko. No sé por qué es esto, pero es en Gong. Escuche la voz crujiente de Ya en Miko. Lin-Ran asintió. Aunque el sonido y el color son diferentes, el sabor sigue siendo el mismo. Demonio de alta dimensión. Arroba, dejemos que Xiao Ayaka venga, llámame en Gong. La voz es un poco nítida, un poco más coqueta. Puedes acelerar mi barra de progreso hacia Inazuma. Kamisato Ayaka. Ah, Kamisato Ayato. Demonio de alta dimensión. Tu gran señor del palacio imperial te está mirando. Raiden Shogun. Raifilms. No la vi. Demonio de alta dimensión. Estoy hablando de Raiden Shogun. ¿Qué te pasa, Unotaku? La película de truenos en la tierra pura está pálida. Si no fuera por la resurrección real, entonces ella realmente quería cortarlo. Kamisato Yasiki. Kamisato Ayaka. Miraron el trueno en el cielo y luego se hundieron. Kamisato Ayaka. ¿Y un pollo? Demonio de alta dimensión. La voz es correcta, pero el sabor es peor. Lo que Eungon quiere decir, a Songli no le importa, lo que le importa es que las lágrimas realmente resuciten. Songli. En otras palabras, ¿resucitaste a mi viejo? Demonio de alta dimensión. Esa es mi esposa. Raiden Ma. Eres tan bueno con tu esposa. Risas. Demonio de alta dimensión. Mi esposa, ¿a quién lastima si no me importa? Songli. El tío Songli, que sabía la verdad, comió inexplicablemente un bocado de comida para perros. De hecho, un descendiente que puede resucitar a los muertos ha atraído la atención de muchas personas. Pero el alto costo es prohibitivo. Al menos la persona promedio no puede permitírselo. Y para resistir la fuerza de la película Tunder, incluso publicó un video de un coloso destruyendo planetas. Como para amonestar al pueblo de Teyvat. Quiero destruirte. Es muy fácil. Teyvat es también un planeta. ¿No significa eso que tiene la capacidad de destruir este lugar fácilmente? Para la técnica del Inran, hay muchos pares de ojos que la codician. Pero por el momento nadie quiere ser ese pájaro. Sería genial si pudieras comerciar. No es del todo posible conseguirlo por la fuerza. Algunas personas todavía piensan en la resurrección y otras fantasean con el coloso. Y la cortina de luz en el cielo juega silenciosamente en este momento. Y. Ya viene. Está viniendo. Tartaglia. Después de tanto tiempo en silencio, ¿qué habrá esta vez? Sandogne. Aburrido, más maquinaria, preferiblemente nueva. Transmisión diaria de la paz interestelar. Hace 33 horas del sistema, se produjo una fluctuación desconocida en el centro de una galaxia a 200 millones de años luz de la Vía Láctea, y en 30 segundos, toda la galaxia colapsó y toda la vida en la galaxia desapareció o desapareció. Afuera. En vista de la provocación de la civilización del sistema ELU contra el Imperio hace dos días, este incidente ha sido juzgado preliminarmente como una venganza del Imperio. Apertura de rayo. La cortina de luz reproducía claramente el colapso de una galaxia. Esto estaba más allá de la percepción de los Teivats sobre el tamaño del espacio. Mientras todavía fantaseaban sobre lo grande que era el universo. Esta vez, una vez más, se les mostró la grandeza del universo. Es incluso una descripción simple, una galaxia. Pero incluso una galaxia así sería más que suficiente para albergar decenas de miles de millones de Teivats. Ninguan. ¿Galaxia? Es una palabra nueva. Tartaglia. Es realmente revelador, una galaxia tan grande ha sido destruida en tan poco tiempo. Demonio de alta dimensión. La provocación hace dos días, la represalia se llevó a cabo hace 33 horas y la acción del Imperio sigue siendo eficiente. Kekin. Realmente no entiendo, ¿qué diablos está pasando? Con una actuación tan increíble, la gente de Teivat no podía entender qué era la tecnología. Demonio de alta dimensión. Es solo una simple destrucción de una galaxia. En cuanto a cuántos miles de millones de personas hay en ella, se desconoce, este tipo de guerra de escala y superior, el número de muertes registradas es el más redundante. Ya emico. Este imperio es aterrador, destruye una galaxia entera solo por una sola provocación. Alaitam. Más importante aún, si Teivat es solo un planeta, entonces ¿cuánta vida contiene una galaxia? No es de extrañar que una persona con una visión, tenga una o dos vidas humanas en sus manos. El contenido de la Cortina de Luz no dice exactamente cuántas vidas han sido destruidas. Pero cuanto más miras, más aterrador se vuelve. Incluso los Fatui tienen que admitirlo. En la parte de ser despiadado, o el imperio en el video es más aterrador. Se celebró una reunión en la sede de Interstellar Pace Corporation sobre el incidente y todos los accionistas se reunieron. Director Lin Ran, el puesto principal es el de presidente. Un director expresó su descontento con el hombre sentado en el asiento principal. Está bien, está bien, ¿qué pasa? Amber King es tan grande, la empresa va a ser tan pequeña que solo puedes sentarte en la silla de una persona, está bien. Lin Ran, que estaba sentado en el asiento principal, agitó la mano. Parecía perezoso y miró a los accionistas de la empresa que tenía delante. Lo viejo de Luis Fleming no se presentará, así que todavía presidiré esta reunión. Muchos accionistas están impotentes ante el hombre que tienen delante y que tiene la tercera voz más importante en la empresa. No solo posee una gran cantidad de acciones, sino que también tiene un acuerdo desconocido con el rey Ambar. Si te atreves a molestarlo, entonces la gravedad del problema puede elevarse al nivel del dios de la estrella. Si este es el caso que el rey Ambar se da cuenta, entonces se acabó, después de todo, el propósito de la empresa es, todo para el rey Ambar. Keqing. Este es, Lin Ran. Funina. ¿Hay algún error? Este es el dueño de la tienda de postres. ¿Aricino? ¿Tienda de postres? Yamiko. Parece que también es un personaje muy poderoso, pero ¿y qué es el rey Ambar? Demonio de alta dimensión. Un hombre de piedra que puede aplastar todo Teybat con un dedo. Tartaglia. ¿Entiendes otra vez? ¿Cuántas veces es esto? Preguntó Lin Ran con indiferencia. Es la séptima vez. Respondió un accionista. Sí, es la séptima vez, y ese Imperio Desconocido ha mostrado su aterrador poder de fuego a este universo por séptima vez, pero ¿por qué todavía hay personas que no saben cómo vivir o morir para provocarlos? Tortazo. Se arrojó una gran pila de documentos sobre la mesa. Si eso es todo, pero el problema es que alguien interceptó el mensaje enviado desde la sede de la empresa al Imperio Desconocido, lo que significa que tenemos a alguien aquí que está traicionando la información de la empresa. Los accionistas cambiaron de cara cuando escucharon esto. Si ese es el caso, es terrible. Esto significa que la empresa ha sido infiltrada. Es realmente escalofriante, especialmente para mí. He estado trabajando duro para la empresa durante tanto tiempo, pero hay personas que quieren sabotear este logro y yo no estoy de acuerdo, así que a partir de ahora, cada departamento comenzará a verificar. Sí mismo. Eso es todo, esta reunión terminó, tengan cuidado, no creo que el personal de la empresa se atreva a hacer tal cosa. Es como decir que creo que los espías están entre ustedes, accionistas. Una vez que me dé cuenta, tenga cuidado con el martillo del presidente. La voz bajó y la figura del Inran desapareció en la sala de conferencias. Pero a partir de ese momento, toda la empresa entró en pánico. Oscadores. Los perros pelean contra la gente. Demonio de alta dimensión. No. Esto es chantajear al Hijo del Cielo para que ordene a los príncipes. Wendy. Podría ser que quieras decir que este tipo llamado Inran coaccionó al reyambar. Demonio de alta dimensión. ¿Por qué es imposible? Se abre la sesión de preguntas y respuestas y se seleccionarán tres personas para responder la pregunta y, según la respuesta, se otorgará una recompensa y una penalización por adivinar mal. Pregunta. ¿Adivine la identidad del tercer directora más importante de Paz Interestelar? R. El tercer mayor accionista de Interstellar Pace. B. Destruyendo al Dios de la Estrella. C. Científicos del Imperio. D. Desastre Natural. Funina. ¿Cómo Dios, dónde necesito recompensas? Demonio de alta dimensión. Pero tal vez la recompensa pueda ser el levantamiento de la profecía de Fontaine. F. Funina, que estaba viendo un juicio en la ópera oficial de la ópera, instantáneamente se puso solemne. La profecía de Fontaine, a la que se había aferrado durante 500 años. Si la levantaban así, entonces no tendría que seguir jugando a ser Dios. L. Linné. ¿La profecía de levantar a Fontaine? ¿Es una profecía de que todas las personas se disolverán? A. Recino. ¿Puedes garantizar que todo lo que dices es verdad? Interrogación de cierre arroba. Demonio de alta dimensión. Con las rutinas que he visto, esto es muy probable, y poder reproducir un video así es suficiente para demostrarlo. Dibujo. Ahora Ningguan, Funingna y Raiden responderán. Ningguan. ¿Estoy yo? Tengo mucha suerte. Película de Raiden. Si adivinas correctamente, ¿podrá mi hermana obtener la recompensa de la resurrección? Funinga no habló. En cambio, eligieron sus propias respuestas. Elijo a. El tercer mayor accionista de Interstellar P. H. Los espectadores de abajo, que admiraban el juicio, y los ojos de la Inquisidora Suprema, Nabelete, también estaban fijos en ella. Felicitaciones a Funingna por responder correctamente y recibir la recompensa. 5 millones de mora. Al momento siguiente, aparecieron montones de mora alrededor de Funingna. En términos generales, el número debería ser correcto. ¿Es real? ¿Existe realmente una recompensa? En otras palabras, si fuera yo, podría obtener los 5 millones de mora si respondiera la pregunta correcta. ¿Qué envidia? Hubo mucha discusión en la audiencia de abajo. La mayoría de ellos son envidiados. En cuanto a los celos, eso es realmente imposible. Después de todo, como dios de Fontaine, los llamados 5 millones de mora no son realmente nada. Ajá. Soy yo. Aunque Funingna sonreía, estaba un poco deprimida. Si realmente puedes regalar 5 millones de mora a cambio de nada, entonces significa que es posible cumplir la profecía directamente, entonces, ¿por qué no contactar con la profecía? Es inútil darle estos 5 millones de mora. No es mala para el dinero. Pueblo mío, como espectadores del juicio de hoy, estas moras os son entregadas. Elijo B. Destruir al dios de la estrella. Respuesta incorrecta. La frente de Ningguang se estiró. Después de descartar esta respuesta, no se arrepintió mucho. ¿Es realmente una respuesta gratuita para una respuesta tan obvia? Teniendo en cuenta que el señor Gao dijo, mantengan como rehén al Hijo del Cielo para ordenar a los príncipes. Entonces lo pensó, ¿es posible que Lin Ran también sea un dios de las estrellas? ¿También es un dios de las estrellas? ¿Entonces tiene la oportunidad de mantener como rehén al Rey Anbar? Simplemente no esperaba que esta pregunta fuera tan simple. Arran, ¿cuál elegir? Como la persona almohada del grupo, Raiden, naturalmente, no tomará una decisión fácilmente. ¿No puedes simplemente hacer el examen a libro abierto? Act lo es todo, y esta no debería ser una pregunta de opción múltiple. Era a la vez el emperador y el científico del imperio. Excepto las personas bajo gobierno. Fue la única persona en la cima del imperio de principio a fin. Aparte de eso, es inteligencia artificial. En cuanto a los desastres naturales, no hace falta decir más. El número de veces que se activa la fase etérica no es de un solo dígito. Felicitaciones a Raiden por responder correctamente y obtener recompensas. 5 millones de mora, un transbordador y un plano de coloso. Funina. No es justo. ¿Por qué hay tantos más que yo? Raiden Ma. Tengo suerte. Venti. Hay sombra. Definitivamente es turbio. Alaytam. ¿Cuál es tu respuesta? Raiden True. Primera opción. Demonio de alta dimensión. Parece que la suerte también se diferencia. Jin. Por alguna razón, siempre siento que el hombre no es muy simple. Lisa. Poder convertirse en la tercera voz de una empresa no es una persona sencilla. Ninguan. No lo olvides, lo más probable es que esa persona esté en Teibat. Demonio de altas dimensiones. Incluso aquí en Liyue. Ninguan. Entonces tengo muchas ganas de conocer a este caballero. Como hombre de negocios, es posible que él y yo tengamos muchos temas. Pantarone. También. Ninguan respondió incorrectamente. Elija una de las siguientes opciones. R. Actuando para aprender a maullar, cien veces. B. Conviértete en la sirvienta de Lin Ran durante una semana. C. Conviértete en un hombre, logra un mes. En el pabellón de Jade, al ver la recompensa, Ninguan estaba aún más feliz. Este castigo vale más que cinco millones de moras. Ella instruyó a las tres secretarías. Durante la semana que estoy fuera, deben administrar bien el pabellón de Jade. Bai Wen se sorprendió. Señor Ninguan, su identidad es, ¿realmente va a ser la doncella del hombre? Identidad. Un hombre de negocios en una pequeña Teibat, en comparación con el tercer mayor accionista de una gran empresa en el universo, esto no es un castigo, es un pastel en el cielo. Elegí ser la sirvienta de Lin Ran. Los demás todavía estaban discutiendo la identidad de Lin Ran. Pero en este momento, Keqing ya llegó a la puerta para buscar a alguien. Después de todo, está en tu propia casa. ¿No es Keqing? ¿De qué quieres hablar cuando vienes a verme con tanta urgencia? Solo uno dentro de la habitación. Keqing quedó impactado por la decoración de la habitación. Esto, sigue siendo mi hogar. Si no fuera por el hecho de que había su propio patio afuera de la puerta, incluso habría pensado que lo había cruzado. En cuanto a los truenos y relámpagos, es realmente. Ya me he puesto ropa de casa más favorecedora. Mira su hermosa figura. Cuando Keqing lo vio, no pudo evitar sonrojarse. Por supuesto que esta es tu casa, pero para estar más en consonancia con nuestro estilo de vida, hemos realizado algunos pequeños cambios. Lin Ran comparó un universo de dedos. Entonces, ¿eres realmente el chico del vídeo? El tono de Keqing estaba lleno de dudas. Si, soy director de Interstellar Pace, y si crees que soy la persona con más autoridad del universo. Después de todo, soy más que eso. Incluso si una de las identidades queda expuesta. A él no le importa. ¿Qué pasa con tu otra identidad? Si esta es solo una identidad, ¿no serían aún más aterradoras las otras? Keqing quería preguntar. Sin embargo, Lin Ran se llevó el dedo a los labios. Como hombre, siempre he mantenido una sensación de misterio para tener encanto, y si expusiera todo directamente, no sería muy aburrido. Sintiendo la temperatura entre sus labios, Keqing parpadeó. Si quieres saber más, entonces también puedes encontrar más oportunidades. Siento que la cortina de luz en el cielo seguirá exponiendo mis detalles. Una luz blanca brilló y en un instante había una persona más en la habitación. Había una persona más en la habitación. Keqing abrió la boca y miró a la persona extra con una expresión apagada. Condensación de poder celestial. Es decir, su colega. Ninguan. Esta gran persona viva apareció de repente en su propia casa así. ¿Y qué lleva este cuerpo? La ropa de sirviente de Mondstadt. Ninguan, quien fue enviado aquí, también abrió los ojos y miró a su alrededor. Solo una mirada. Sabía que estaba de regreso en el lugar correcto. Parece que el castigo de la cortina de luz, probablemente tendré que quedarme aquí por una semana. Miró a algunas personas en un grupo de habitaciones. Después de permanecer en Raidenzen por un tiempo, la mirada de Ninguan se posó en el cuerpo de Lin Ran. Soy tu sirvienta durante la próxima semana, ¿necesitas que te llame amo? Puedes gritar. Aunque, la recompensa de la cortina de luz no recayó sobre él. Pero el castigo sigue siendo bueno para ti. Después de todo, la criada frente a ella se llama Ninguan. Poder celestial de Liyue. Espera. Pero la ceremonia inmortal está por comenzar. Si eres así, ¿quién presidirá la ceremonia inmortal? La mente de Keqing todavía reaccionaba muy rápidamente. Si Ninguan se convierte en sirviente, ¿qué pasa con la ceremonia inmortal? No te pongas nervioso, al menos ese día, Ninguan puede ser presentado como una estrella de Tianquan, al menos tengo mucha curiosidad por la aparición del dios del rock. Lin Ran sigue siendo muy generoso. Esta vez, estaba destinado a venir a Liyue para despedir a Murak a primera vista. Ya que el maestro lo ha dicho, entonces no tengo ningún problema. En este momento, Lin Ran, en la severidad de la condensación, era como un grupo de mora. Le llamó la atención incomparablemente. La sensación de querer frotarlo directamente en los ojos. Esto hizo que Lin Ran se sintiera un poco antinatural. Pero también es más o menos un gran hombre que ha visto mundo. Entonces, ¿qué respondiste? Ser castigado, no es la respuesta en sí incidental. Keqing no podía entender por qué Ninguan respondería la pregunta equivocada. Es inteligente pero se confunde con inteligente. Pensé que esta pregunta era otro misterio, pero no esperaba que fuera tan simple. Sin embargo, Ninguan también se sintió aliviada, al menos este castigo era para ella. Sin pérdida. Poder conocer a un hombre tan grande del universo no es una pérdida. Es solo que no esperaba que esta persona estuviera en la casa de Keqing. Su suerte realmente no es tan buena como la del joven de Keqing. ¿Crees que yo también soy un dios de las estrellas? De las tres respuestas correctas solo una es incorrecta. En este caso, Ninguan aún puede responder incorrectamente. Eso es mala suerte. Pero esas tres recompensas no le fueron de mucha utilidad. Cinco millones de moras no eran nada para ella. El diseño del coloso, incluso si se lo dan, es incomprensible. El proceso de Teibat dura al menos cien mil años. En ese momento, probablemente no sabía dónde estaban sus huesos. Es decir, las lanzaderas confeccionadas son un poco mejores. Pero para ella, probablemente solo pueda verlo y no lo usará. Desafortunadamente, adiviné mal. Sin embargo, este castigo no es un castigo para Ninguan, y él puede conocer a otras personas primero, maestro, ya he ganado la mitad. Pero mientras hablaba, todavía miraba a Keqing. Solo puedo suspirar que no tengo esa vida. Entonces puedes quedarte conmigo primero y haré que alguien te arregle una habitación. Ninguan corrió a su casa y fue castigado. Naturalmente, Keqing no la tratará mal. Pero ella no le pidió a Lin Ran que la dejara ir. Ambos son personas inteligentes. Ninguan aparentemente vino aquí por su propia voluntad. Si existe tal oportunidad, debes aprovecharla firmemente. Si pierde su oportunidad, me temo que no tendrá que luchar por eso en el futuro. Un poco de comodidad es suficiente. Al no poder obtener más información, Keqing lo lamenta mucho. Pero tampoco hay prisa. Dio la casualidad de que Ninguan vino, así que incluso si ella no tuviera que hacerlo, también podría traer beneficios a Liyue. Fue un viaje agotador desde Fontaine a Liyue, así que tuve que pedirle a la señorita Ninguan que me presionara el hombro. Después de que Keqing se fue, Lin Ran pudo provocar la condensación sin ningún escrúpulo. Thunderbolt Den, que estaba acostado en el sofá, apoyó la cabeza directamente en su regazo y miró la televisión. No es problemático, es lo que debo hacer por la criada. Ninguan caminó hacia el respaldo del sofá con una sonrisa en su rostro, estiró sus delgados dedos y masajeó a Lin Ran. Este tipo de cosas siempre ha sido quien las disfruta. Pero hoy ha cambiado. Pero nada de eso importa. Cuando era niña, incluso recogía descalza conchas marinas en la playa. Comparadas con el sufrimiento cuando era niña, estas cosas ahora no son nada. Ni siquiera es amargo. Si ni siquiera puedes soportar esta cosita, entonces le sería imposible ascender a la posición de Tian Quan estar paso a paso. La identidad de Lin Ran es muy misteriosa, pero la verdadera identidad de Leiden tampoco es simple. La mirada de Ninguan se posó en su rostro varias veces. Los truenos y relámpagos que notó fueron en realidad solo una sonrisa en respuesta. ¿Tienes curiosidad por saber la verdadera identidad? Ninguan, que había estado masajeando y no emitió ningún sonido, asintió. Si, la apariencia de la señorita Zen es muy similar a la del Raiden Shogun de Inazuma. Pero está claro que Raiden Shogun de Inazuma es un dios. Y esta verdadera dama frente a ella, parece que es solo un mortal atractivo. Anécdotas entre dioses demonios, aunque a ella le da curiosidad. Pero la identidad actual no es adecuada para que ella tome la iniciativa de preguntar. Pero ahora ella no tomó la iniciativa de mencionarlo. Ella es Var. Lin Ran no dudó en exponer su verdadera identidad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La expresión de su rostro explicaba completamente la conmoción de Ninguan. No esperaba que el señor del Gran Palacio Imperial viniera a Liyue, y realmente extrañó la distancia. Ejen, no soy el Gran Palacio Imperial de Inazuma. La señorita Ninguan puede llamarme sincero. Sí, señorita Zen. En el siguiente mediodía, la tarea principal de Ninguan fue servir a Lin Ran y Lei Dianzen. No es necesario hacer cosas superfluas. Por supuesto, ella también está observando su entorno. Después de varias horas de observación, finalmente reconoció un hecho. Excepto por el nivel de lujo, su propio pabellón de Jade no era tan bueno como cualquier lugar de esta sala. La mayoría de los utensilios aquí son cosas que ella no puede entender. Si puede venir aquí, entonces realmente ha encontrado un tesoro. ¿Por qué no puedo leer este dibujo del coloso? Mientras juega con las recompensas que ha recibido, Raiden está realmente confundido. Mora, ella sabe cómo usarlo. Pero ella no podía entenderlo en absoluto. En cuanto al dispositivo que tenía en la mano, era el plano del coloso. Después del clic, habrá una gran cantidad de análisis, así como una proyección de los datos. Según la clasificación, uno clase de consultas. Con solo mirar el catálogo, Raiden realmente siente que este no es un conocimiento que pueda controlar. Porque solo el índice tiene más de 70.000 páginas. El dibujo completo, como todo sumado. Eso es más de 10 millones de páginas. Sin mencionar a los humanos, ni siquiera los dioses demoníacos pueden controlar este tipo de conocimiento. Entonces, para estos dibujos de armas fluyen hacia Ceibato o algo así. Lin Ran siempre ha estado muy tranquilo. Porque él sabe que incluso si se da algo, la gente aquí no puede hacerlo. Incluso con la ayuda del sistema del vacío de Sumeru, si quieres completar un coloso, tendrán que pasar al menos más de 50.000 años. Y será cuando haya suficientes materiales. Es realmente imposible enviarles los dibujos. En cuanto a Ningguan, ya había abandonado la idea de estudiar el secreto. Ella no es el material en sí. Este dibujo del llamado coloso, incluso si le dan 100 años, no puede entenderlo. Sin mencionar los datos anteriores y los cálculos que deben calcularse. En lugar de eso, también podrías dedicar más tiempo a reflexionar sobre los muebles de la habitación. En comparación con esas, estas pueden haber sido las cosas que ella podría usar. Una máquina que limpia el suelo sola, muebles que hierven agua solos y un televisor que reproduce vídeo como una cortina de luz. Aunque la habitación es pequeña, es más conveniente vivir que su pabellón de jade. ¿Qué tipo de tecnología es esta? Está completamente cuidado. Sintiendo la expresión tranquila en la superficie de Ningguan y la expresión turbulenta en su corazón. La sonrisa en el rostro de Lin Ran era un poco incontenible. Espero que cuando regrese pueda escribir una historia sobre la primavera en flor de durazno. No, entonces públicalo. Arran, no creo que esto sea de mucha utilidad para mí, ¿eh? Después de darse cuenta de que no podía estudiar el llamado coloso en absoluto, Raiden se rindió. Ella realmente no tiene ese tipo de talento científico. Voy a mirar. Antes le tomó mucho tiempo conseguir algo parecido a un coloso. Pero también lo hizo con la bendición de la inteligencia artificial. Pero este dibujo en mi mano es diferente. Aunque es mucho más sencillo, también es más difícil de entender. Frente a la segunda hija, Lin Ran realizó lo que es la lectura cuántica. En poco más de 10 minutos leía el artículo completo. No hay ningún problema con los dibujos, pero es engorroso de leer para personas que no tienen la más mínima base, y esto es para que lo vean los profesionales. Ningguan todavía estaba sorprendido por la velocidad a la que leía Lin Ran. Y Raiden realmente puso los ojos en blanco. Corte, lo siento, solo soy un pequeño nativo que vive en Teibat y no puedo entender esto en absoluto. En comparación con la escandalosa velocidad de lectura de Lin Ran, debería continuar acostada. ¿Necesitas que te ayude a desarrollar tu cerebro? Vete a la mierda. Raiden volvió a poner los ojos en blanco. Bueno. Lin Ran se levantó. Espera. No te deje ir. Está bien Lin Ran volvió a sentarse. Justo frente a los forasteros, roció sin escrúpulos comida para perros. Ningguan se quedó sin palabras en ese momento. Pero resulta que después de encontrar un amante, incluso un dios se volverá así. No se reirá de los dioses por ser estúpidos. Especialmente el tipo de los siete consules terrenales. El dios de Inazuma, Raiden Shogun, el nombre del dios demonio es Val. Y Raiden Sen dijo antes que él no era Raiden Shogun, en su opinión, era solo una razón para ocultar su identidad y realizar una entrevista privada. Los truenos y relámpagos en este momento son reales, aunque parece un poco infantil. Pero también siente algo de envidia. Porque parece estar realmente feliz. Pero la premisa es que el hombre tiene que ser una persona como Lin Ran. Es una pena que no haya un segundo candidato en Teibat. Esperar. Señor Gao. Con reminiscencias de los discursos en el foro. Pongamos esto en la situación actual. Casi lo olvido. Este tipo, probablemente sea el que se llama demonio de alta dimensión en el foro. Porque ella también intentó contactar a Lin Ran en privado. Es una pena que no exista tal persona. Recordé los comentarios del señor Gao en el foro. ¿Te gustan las chicas guapas? ¿Cómo sientes que no coincide del todo con su identidad? Ningguan, adivina cuál es nuestro propósito en Liyue esta vez. Es difícil interesarse. Entonces su maldito placer vuelve a aumentar. ¿No es para ver al emperador? Aparte de esta razón, Ningguan realmente no puede imaginar otras posibilidades. No puede ser solo para ver la emoción de la ceremonia de las hadas, ¿verdad? Esta vez la ceremonia inmortal es muy especial, y Zen y yo estamos aquí para ver la emoción, así que vinimos aquí. ¿Especial? Ningguan realmente no entendió. La ceremonia inmortal es una ceremonia anual, entonces, ¿qué tiene de especial? Porque considerando que tú también eres una de las personas importantes, no te diré dónde está el especial. Lin Ran le dio una palmada en el hombro. Ningguan. Si no quieres decírmelo, no me tientes. Le dije que era especial, pero no le revelé nada más. No es lo que hace la pesca. Es decir, Lin Ran no es una persona común y corriente, no es fácil de provocar. De lo contrario, tengo que dejarle ver los métodos de Tian Guangxin. Miró la forma en que la carne sonriente no sonreía. Lin Ran estaba muy feliz. Bromear con este tipo de personajes es mucho más divertido que jugar con niños. Parece que le gustas mucho. Raiden realmente sonrió. Es solo que esta sonrisa casi hizo que Ningguan se desmayara. Simplemente nací con una buena piel. Este Thor no comerá su propio vinagre, ¿verdad? Si fuera solo una piel, entonces él no sería así. Raiden realmente vio la tensión en el corazón de Ningguan. Solo cuando está al lado de Lin Ran se vuelve como una niña seca. Pero eso no quiere decir que sea una chica seca que no sabe nada. El dios demonio que ha vivido durante miles de años, además de 500 años de navegar por internet, ha visto mucho. La señorita Sen quiere decir. Tal vez en un futuro cercano, puedas llamarme hermana Raiden. Raiden realmente parpadeó con malos pensamientos. Ningguan. Siendo el objetivo del dios demonio, ¿cómo sientes que va a terminar? En el palacio Noman, en el dormitorio de Funigna. En ese momento, Fufu caminaba por su habitación con cara ansiosa. Originalmente, él era solo un comerciante extraño. Pero ¿quién hubiera pensado que en realidad sería accionista de una supercorporación cósmica? Y parece que tiene especial autoridad. Hay una sensación de Dehabu de que el hombre más rico de la ciudad se ha ido al campo a montar un puesto. Funina también estaba nerviosa en ese momento. Ella nunca había visto el universo, ni siquiera Fontaine. Cada día es una vida de miedo. Pero ahora existen las cortinas de luz. También teme que sus asuntos salgan a la luz. ¿Puede la cortina de luz realmente romper la llamada profecía? Hay un precedente de cinco millones de moras. Tampoco dudaba de la posibilidad de una recompensa. Al menos ella fue realmente recompensada. Cinco millones de mora. Esa es una verdadera ventaja. Funina. Funina. Se oyó un débil grito en la habitación. ¿Quién me llama? Al darse cuenta de que podría haber alguien más en la habitación, una pizca de pánico cruzó por el rostro de Fufu. Soy yo. Siguiendo la voz, llegó a un espejo que la esperaba. Todas las mañanas comprueba aquí su arreglo personal. Tengo miedo de que me falte algo. Dentro del espejo hay una Funina con un vestido blanco. O tal vez sea Fucarums. Eres tú. Después de verla, Funina suspiró aliviada. La persona que tiene delante es la que se ha puesto a sí mismo en una misión. Frente a este hombre, no tiene secretos de los que hablar. ¿Qué debo hacer, y si la cortina de luz en el cielo expone mis asuntos? En este momento, Funina está muy preocupada, y eso es todo. Quizás, después de la exposición, la recompensa será hacer realidad la profecía de Fontaine. Como lado divino, es más capaz de soportar la presión que humana. ¿Pero no me pediste que lo mantuviera en secreto todo el tiempo? La cortina de luz es solo probable, pero el plan de los últimos 500 años es genuino. ¿Cómo elegir? Todavía lo tiene muy claro. Han pasado 500 años, así que es imposible darse por vencido, ¿verdad? Sí, pero no lo sabes, Lin Ran. Y... Recordemos la actitud del comerciante. Se preguntó Funina. Solo nos hemos visto una vez. ¿Quién hubiera pensado que ese tipo tendría una experiencia tan grande? Con una identidad tan grande, ¿qué tipo de propietario de una pequeña tienda debería ser? Es casi lo mismo abrir una gran empresa. He estado mirando los foros durante mucho tiempo y no lo he encontrado todo el tiempo, así que solo hay una posibilidad, tal vez no usó su nombre real en los foros. Y en el foro hay aún menos personas que no usan sus nombres reales. Entonces, ¿quién más crees que sabe mucho sobre el universo, pero no habla por su nombre real? Fufu no era estúpido e inmediatamente pensó en el tipo llamado demonio de alta dimensión. Sí, ese tipo. Sin dudarlo, Funinga utilizó directamente la función de chat privado para encontrarlo directamente. Funina, ¿estás ahí? El acoso duró más de media hora, pero no hubo respuesta. Puedo decir que este tipo está ocupado ahora mismo. No puedes irte a la cama tan temprano, ¿verdad? Solo son más de las nueve, ¿verdad? Mira la luna llena colgando en el cielo. Funina estaba ansiosa, pero no pudo evitarlo. Ella no es realmente un dios. No puedes volar a Liyue para encontrar a alguien. Maldita sea, ¿por qué fue a Liyue para ver la ceremonia inmortal? ¿Será que los dioses de Liyue son tan atractivos? Entonces, ¿qué es ella? En realidad no es un dios, pero ha estado jugando durante 500 años. Nadie en Fontaine debería dudar de su identidad. Hablaremos de ello mañana por la mañana. Fucaru suspiró. Su figura se desvaneció del espejo. En el Palacio del Solsticio. La Emperatriz de Hielo convoca a los pocos ejecutores que quedan en solstice. Arlequín, médico, doncella, títere, gallo, hombre rico. En cuanto al resto, ya salieron a hacer tareas. Entre los Fatui hay muchos sabios. Para las novedades del foro, es sumamente importante. Aunque Linran apareció en la cortina de luz por primera vez. Pero pasó mucho tiempo siguiendo a Kekin. Los ojos de Fatui estaban sobre Liyue. Es normal que te atrapen. Además con los foros, que son una herramienta para enviar mensajes rápidamente. Rápidamente tuvieron clara la ubicación de Linran. Es realmente preocupante. Simplemente no sé cuánta diferencia hay entre las criaturas más allá de las estrellas y los humanos nativos de Teybat. Sandojne miró a Dottore, que estaba hablando, entrecerrando los ojos. Vamos, vamos, intentémoslo, incluso si fallamos, simplemente perderemos un ejecutivo. Aunque no le gusta el fuego de arco, no le gusta este tipo, doctor. Quiere encontrar la muerte, pero nadie quiere detenerlo. HMPH, es una pena que no sea una niña, no tengo ese tipo de buena suerte. Torre sonrió con desdén, poco impresionado por la malicia de Sandojne. Aunque es arrogante, no es ignorante y el poder de combate más allá de las estrellas no es comparable al de la gente de Teybat. Después de todo, aquí no tienen nada que pueda destruir una galaxia. En comparación con el imperio que hasta ahora solo ha demostrado un poder aterrador, la llamada Compañía de la Paz Interestelar debería ser la única fuerza extranjera con la que puedo entrar en contacto. Exacto. Arlequín Piero tenía una cara seria. Nunca pensé que habría tantas variables. Si se le da la oportunidad, Solstice también quiere unirse al imperio. Pero hasta el momento no hay salida. Lin-Ran era la única forma en que podían contactar con las fuerzas externas. Marioneta, lleva a Columbia a Liyue. La emperatriz de hielo en el trono habló. Su majestad, ¿ha recibido su respuesta? Sandojne tenía curiosidad y de hecho la envió en ese momento. Y es Liyue, ¿no es que la emperatriz ya se envió ella misma? Aún no. El rostro de la emperatriz de hielo era un poco antinatural. Pero estoy seguro de que Baal ha resucitado y que las siete estrellas de Liyue ahora están a su lado. Si los Fatui llegaran tarde, ni siquiera tendrían sopa para beber. Es realmente una lástima, no esperaba que el primero en contactarlo fuera en realidad Ningguan. El hombre rico estaba aún más deprimido. También quiere ponerse en contacto con ese tipo de personaje. Es una lástima que lo hayan bloqueado porque no es una chica hermosa. Pero afortunadamente hay títeres y doncellas. Estas dos personas enviaron amor a Lin Ran y reservaron boletos. Sin más preámbulos, estás en camino, y si salen de Liyue, entonces irán a Inazuma. Después de que la emperatriz de hielo diera sus órdenes finales. ¡Mira! Es Lin Ran. No sé de quién fue la exclamación. Con todo, Lin Ran quedó expuesto. Con solo salir, la gente de Liyue lo encerró. No hay mucha gente en Liyue que pueda disfrutar de este honor. Pero su identidad es aterradora. Quizás no sepan cuál es el concepto de Star Pace Corporation. Pero sabían que era más rico que todo Teibat. No solo dinero, sino también poder. Incluso si algunas personas de Liyue no quieren admitirlo, saben que él puede tener más influencia que los dioses de Liyue. Sin embargo, con una taza de té, el lado de Lin Ran estaba rodeado de muchos empresarios que querían tratar con él. Liyue es el hogar de la mayoría de los comerciantes. Pero ninguna otra persona puede hacer algo parecido a mirar fijamente. El mundo rico no es algo de lo que se pueda hablar a la ligera. Pero este hombre es diferente. Es más rico que Ningguan. Y su dinero es común a todo el universo. Es decir, si puedes conseguir su apoyo, entonces podrás superar la condensación de poder celestial en poco tiempo. Esta fue una gran tentación para los comerciantes de Liyue. Nadie puede resistir tal tentación. Sabes, en el universo, si obstaculizas mi viaje, serás sentenciado a muerte. Lin Ran ya había puesto su cara infeliz sobre la mesa. Si no fuera por el hecho de que ahora realmente estaba de vacaciones. El coloso más allá de Natibat está a punto de activarse. Señor Lin Ran, yo soy. Nunca mataría a voluntad, a menos que no pudiera evitarlo. Tomó un arma directamente y se la puso en la frente de un rico hombre de negocios que quería hablar. ¿Hacer negocios conmigo? Ningguan no se atrevió a hablar directamente. ¿Eres digno? De repente, la gente a su alrededor se quedó en silencio. Así es. El que está frente a él es el principal accionista de la gran empresa del universo. Y estas personas en realidad no se diferencian de los compatriotas. En ese momento, Ningguan también salió. Damas y caballeros, no perturben el interés del director Lin, es un invitado de Liyue. Como sirvienta, conscientemente se adelantó para dispersar a la multitud que la rodeaba. Para estos empresarios codiciosos, Ningguan sabía exactamente lo que estaban pensando. Pero Lin Ran, el Fénix Dorado, ¿a dónde puede trepar la gente común? Sin mencionar a la gente común, ni siquiera el propio Ningguan está seguro. Entonces a ella le importa mucho esta semana. En esta corta semana, sería mejor si pudiera ver su potencial empresarial. Y ella también se gana constantemente el favor de Lin Ran. No creía que hubiera muchos genios empresariales en el universo. En este momento, una persona noble es particularmente importante. Y Lin Ran es la persona noble reconocida por Ningguan. Te hace reír. Es normal. Hay muchas personas en el universo que quieren mejorar mi relación. Es solo que estas personas son estúpidas y otras saben hacer lo que les gusta. Pero estas personas son T.S.K. Para aquellos empresarios que parecían ricos, él realmente no tenía ninguna idea de cooperación. Comparado con ellos, eres muy inteligente. Aunque se dice que Ningguan no es tan bueno como Thunderbolt en apariencia. Pero el cabello blanco y los ojos rojos siguen siendo las largas piernas del Cheong Sam. Comparado con aquellos que no saben qué hacer. Ningguan parece mucho más comedido. Obviamente, realmente quiero obtener beneficios de mí, pero puedes controlar tus deseos. Si tu trabajo se hace bien estos días, no me importa darte una pequeña recompensa. Como poder celestial de Liyue, todavía sé mucho sobre el puerto de Liyue, entonces, ¿quieres ir a algún lugar cuando tu maestro esté fuera hoy? Ningguan también asumió rápidamente el papel. No hay que avergonzarse de ello, es a la vez una recompensa y un castigo para ella. Ya había tomado la decisión de convertirme en la sirvienta de esta persona. Entonces estuvo preparada para lo peor. Es solo que debido a que realmente existen truenos y relámpagos, ella cree que ha escapado. Porque comparada con los dioses, ella perdía en belleza. Esto es algo muy normal. No lo sé, estoy familiarizado y no familiarizado con Liyue, así que puedes llevarme, mi pequeña doncella. Debido a la ceremonia inmortal, Liyue está mucho más animada ahora que antes. También hay más para jugar. Es solo que esta es su primera vez aquí y no está familiarizado con lo que es. Así que solo puedo dejar que Ningguan lidere el camino. ¿La señorita Zen no saldrá a caminar juntas? Ella no está interesada. Eso es lo que, dijo. ¿Qué tan interesante puede ser complacer la ceremonia inmortal? ¿Cuánto ha cambiado Liyue a lo largo de los años? Es solo que hay más artilugios y, como dios demonio, ella no ha visto ninguna escena. Si no fuera por el hecho de que Liyue había salido esta vez, habría sido idea de Lin Ran. Ella realmente no iba a salir por esa puerta. Punto punto punto. Simplemente no está interesado, lo que entristece un poco e indefenso a Ningguan. La ceremonia inmortal es una ceremonia anual. Pero parece que solo a los mortales les importa tanto. Justo cuando Ningguan llevó a Lin Ran a jugar juntos, los Fatui también los notaron. Como ejecutivo destinado en Liyue, Tartaglia había estado agachada frente a la casa de Kekin durante mucho tiempo. ¿Lin Ran, verdad? Tengo mucha curiosidad, ¿cómo estás? Como el tipo que provocó a todos en el foro. La fuerza que tiene definitivamente no será débil. Por un lado, esta persona es la persona de quien su majestad está enamorada de ella. Por otro lado, la ceremonia inmortal está por comenzar. Aunque Lin Ran es muy importante. Pero por otro lado, el corazón de Dios también es muy importante. Por este motivo, hace mucho que no regresa a Solstice. Si vamos primero, al menos conózcanos primero, y si tiene la oportunidad, regrese más tarde. Comparado con su propio deseo de luchar, es aún más leal a la Emperatriz de Hielo. Tartaglia lo siguió en silencio. Después de tomar la iniciativa de pagarle a Lin Ran para que comprara dos calabazas de azúcar, Ningguan tomó la que le envió. Ella no se negó y fue bueno para ella tomar la iniciativa para mostrar su favor. A los ojos de algunas personas, envidiosas o celosas, mordió una calabaza de azúcar. Es un pequeño alarde. Aunque no hay muchos avances, al menos es mucho mejor que los que no han avanzado. Con la condensación a la cabeza, los pasos de Lin Ran se detuvieron en un lugar bastante especial. Este es el Salón de los Muertos, si quiere encontrar al señor Song Li, entonces probablemente no esté aquí. Puede que haya ido a tomar el ti. Al escuchar la explicación de Ningguan, Lin Ran arqueó las cejas. ¿Para qué estoy buscando a Song Li? No busque al señor Song Li, eso está buscando al maestro del salón. Llegó una voz animada. Toda una pequeña figura se acercó. Oye, ¿no es esta la gran celebridad en Teibat en este momento? ¿Por qué viniste al maestro del salón?